¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a 8 Magazine. Ya lo sabéis que estamos como en una nueva etapa y comenzamos a las 4 de la tarde. ¿Esto qué significa? Que comemos a todo correr y que las siestas, pues nada, ya se echarán el lunes o el viernes, el sábado o el domingo o cuando se pueda. Hoy vamos a estar en la preinauguración de una exposición donde las ciudades, el núcleo urbano, son los protagonistas. Son 30 días y 40 ciudades. Y aviso para pasajeros, porque mañana mismo llega a Burgos el Orient Express, una experiencia histórica gastronómica que cumple 3 años y que además de conocer esas recreaciones que van a tener lugar a lo largo de todo el fin de semana, también esa experiencia gastronómica, porque va a ser un menú elaborado a 5 manos. Y esta tarde, en directo con nuestra compañera Verónica González, vamos a descubrir dos de ellos. Y ahora comenzamos y lo vamos a hacer con nuestro querido Yora Rivas, Yon te lo busca, así que, ¿y has metido el patrocinio y todo, es que? Ah, pues mira, primero patrocinado, que es una persona importante, ¿eh? No pasa nada, Yon, esto es muy natural, todavía así. ¿Cómo estás, Rey? Ay, de maravilla. Habla un poco mientras me siento para que no se vea cómo me monto. Oye, pero ¿te das cuenta qué piernas me hace este plano? ¿Cómo nos han cambiado? Mira, mira, un 80, ¿eh? Estás guapísima, yo te lo digo. Muchas gracias. Nada más llegar siempre te lo digo, digo, Sandra, digo, pero qué guapa estás. Ay, muchas gracias, Rey. Muy bien. ¿Qué tal todo? Pues nos han cambiado de horario, ¿no? Nos han cambiado de horario. Nos han adelantado un día. Efectivamente. Para estar más frescos. Todo, todo. Sí, que bueno, bien, bien. Claro. Oye, que muchísimas gracias, ¿eh? Porque también tienes la agenda súper apretada, tienes muchísimo curro y al final es un esfuerzo que haces, es decir, los viernes que al final teníamos la rutina hecha a las 5 de la tarde, pues ahora John va a estar un juevesí, uno no, a las 4 de la tarde, bien prontito. Es un ratillo que nos divertimos. El otro día me decían por la calle, dice, joder, nunca te habíamos visto con Sandra tan filosófico y tal, cuando empezamos a hablar. Uy, pues eso es que no lo ven nunca. A ver si se va a hacer viral ese ratillo que hablamos de cualquier otra cosa que no sean reformas y demás, que hablamos de la vida y todo eso que me encanta. A mí me encanta porque yo creo que la gente al final, a ver a quién se siente identificado, ¿sabes? Y también es un relajo saber que, jolín, que todo el mundo somos humanos, que todos sufrimos, que todos lloramos, que todos tenemos días de mierda y que no pasa absolutamente nada. Sobre todo cuando te ven solamente a través de redes sociales o a ti de la tele y tal, que parece que siempre tenemos que tener la mejor de las caras posibles. De verdad, de verdad se piensa, tú siempre estás feliz, siempre estás contenta. ¿Qué va? Digo, hombre, pues no. ¿Qué va, qué va? Pues no, no es verdad. Por ejemplo, llego cansadísimo. Ayer estuvimos en Madrid, que te contaba antes un poco por encima, comiendo con un amiguete del mundo de la farándula, viendo una casa de un pavo que es increíble, que no lo podemos decir todavía. No, 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 todavía no. Pero casi un futbolista de estos de todos los tiempos. Pero que lo vais a flipar cuando os lo diga. Y ojalá, ojalá que podamos llegar a buen trato porque llevamos detrás de yo casi un año. Pero fíjate, ayer en Madrid todo el día currando. Ya, llegué cansado, ¿eh? Llegamos ahora ya a las 11. Pero festivo, ostras, ¿eh? Para que luego diga, ¿ves? Sí, sí, sí. Es como la serie de fama, la fama cuesta. Es la leche, parece que hemos dejado el verano hace cuatro días y a mí me da la sensación que está súper atrás. No me acuerdo del verano, ya. Bueno, pero eso es bueno, ¿eh? Que puedas ver lo que llega, eso es que lo hemos dejado atrás. Es importante dejar cosas atrás para cogerlo de nuevo. Bueno, hoy sí que vamos a ir un poquito atrás. Ah, sí, pues mira, tenía pensado mandarte otras cosas, pero ojo, con el día que hacía viento, frío, tal. Y sobre todo, nos están llegando muchísimas solicitudes para arreglar casas en el mundo rural, tío. Y digo, qué importante, ¿qué tal? Digo, ¿por qué no vamos a meter el mundo rural? No que solamente nos acordemos de las casas de los pueblos en verano para ir, sino ahora en fin de es que son así como más otoñales y tal. Es verdad, no se llegan a condicionar para el invierno, es decir, son como esas segundas residencias en verano, que muchas veces, por coger los muebles ahí, como que estos que no los vas a usar, los echas ahí, y dices, bueno, en verano, como hace calorcito, tampoco voy a tener frío ni nada, y no pasa nada. Pero tenerlo en mente durante todo el año, con todo el acondicionamiento que se lleva, por supuesto, calefacción, etcétera, etcétera. Lleva, lleva, lo que pasa que, bueno, cada vez se hacen, yo creo que mejor las cosas, y no es como antes que ibas a una casa de pueblo y tenías que alentarla cuatro días antes, yo creo que las construcciones ya están súper actualizadas. Sí, sí, hay algunas, hay algunas. Sí, la gloria, ¿eh? ¿Qué pasa? Entender la gloria, tal, no, no. Que para un fresco que ida es madre. Sí, sí, sí. Que bien vienen las térmicas aquí. Bueno, pues para eso estamos nosotros, para hacer la vida más fáciles también a los de los pueblos. Este es un proyecto que trajimos con pinceladas, y igual hay alguna foto que ya habéis visto, pero otras no. Y esto es lo que nos encontramos cuando llegamos a una vivienda de una casa de pleno Camino Santiago también. Esto es lo que había. Y aquí es cuando me siento ahí con Javi, cada uno en un lado, y decimos, ¿qué coño hacemos aquí? Y salen... Pero no me digas que no tiene... Te lo prometo, te lo vuelvo a decir, pero esta casa, cuando me lo mostraste la primera vez, y ahora te lo repito, que parece de una película de miedo. Ya. Te lo prometo. Ahí que parece que tenemos que meter la Virgen, ¿verdad? Ahí en medio. Era terrorífica. La Virgen le pega a la entera. Sí, sí, era terrorífica la casa. Pues aquí sacamos un montón de estancias. Esto se convirtió, luego lo vais a ver, en un paseo súper bonito de un merendero hacia la zona del garaje, con un garaje abierto, que yo creo que tenía un encanto terrible. Y esto es lo que nos encontramos. Es por lo que yo quiero animar a la gente a que vean y que seamos capaces de visualizar que ciertas casas así... Ojo, que muchísima gente se está comprando viviendas en pequeñas localidades y que al final entras y ves, por ejemplo, esto y dices, ay, no sé yo tal cual... Con el tema confinamiento y tal, ¿te acuerdas que cambió todo un poco? Y que empezamos a querer un trocito de jardín, una terracita, un tal... Y sí que es cierto que alrededor de Burgos otra vez se ha reactivado un poquito eso. Igual que, por ejemplo, ayer en Madrid yo le decía a Sara, digo, aquí me dice nuestro amigo que está esto al lado y hemos tardado 30 minutos. Es que nosotros en 20 llegamos a Melgar. Claro. Y quizás ese concepto para reactivar la vida en los pueblos y la despoblación que tanto se está hablando, quizás lo que tenemos que cambiar en nuestras cabezas es que tener una casa maravillosa en un pueblo con menos coste que en la ciudad, pues también tiene sus cosas, ¿no? Animarnos que es posible. Claro, claro. Porque ves esto y dices, mira, toma. ¿Has visto el paseíto? ¿Qué transformación? Desde aquí había una vista que desde el garaje atravesabas directamente hasta la puerta de la entrada de la vivienda. Yo creo que las fotos te las he pasado por WhatsApp, que no son la mejor calidad, pero creo que podemos ver un poquito de qué va. Sí, pero se ve la propiedad, mira. Eso es. Si te das cuenta, separamos muchísimo las zonas de merendero, de tal, con su baño, para que si tú, por ejemplo, estás en la casa, entrabas por el garaje, hacer el merendero, por la vivienda, sí. Si estás en la casa, que sea una zona totalmente independiente, que no te molesten, que tú estás con tus amigas y tu chico está sentado en él, que tampoco que haya cierta distancia entre ambas zonas. Que esté separado. Y yo creo que aquí la volumetría que hemos querido meter en las zonas de arriba, fíjate, como en una casa de pueblo, que están, esto está en pleno camino de Santiago, que están por fuera, tal, meter el fogonazo por dentro de... Que está el garrion de los cones. Claro, una chispa de diseño, de volúmenes, de lo moderno con lo antiguo. Yo creo que mezclando materiales, que nos encontramos en el mismo derribo. Creo que es importante los morteros, el mezclarlo con árboles superverdes, el darle toda esa caña, el suelo, que es un suelo que nos encontramos allí también en el derribo. El suelo es superbonito, eh. Es maravilloso, eran moldes con cemento y piedras hechas a mano y quisimos conservarlas. Y... ¡Qué guapo! Soy un macarra. Mira, ¡ay, qué rechulo con él! Me encanta, me encanta cuando... cuando hago esas fotos que me dicen los fotógrafos. Yo, un pote fatal. De esta casa salió en la revista El Mueble y siempre cuando todos los interioristas que salen así, así, salgo y así... Es que es verdad cuando te dicen, posa para la foto. Claro, no sé posar. ¿Y tú qué haces? No sé posar. Yo sé hacer casas. A mí no vas a hacerlo de los dedos majos, se me quedó. No sé. Parezco como un maestro, un poco cucu. ¿Sí? Bueno, ¿qué le vamos a dar? Tiene tu otra virtud. Y esto es lo que hicimos, tío. Esto es lo que nos divertimos durante... Esta obra fue grandísima, ¿eh? Fue súper complicada. ¿Cuánto tiempo has costado? Estaba pensando casi siete meses, siete o ocho. Siete o ocho con... Entrando patrimonio por medio, que patrimonio siempre te paraliza porque hay algo que no está de acuerdo con eso tal. Y bueno, ahora los propietarios que son de Madrid, que tenemos un trato con ellos genial. Eso que veis abajo, eso de ahí. Un día os lo voy a enseñar porque es una bodega que era harina. O sea, estaba y cómo quedó. Es verdad, me acuerdo. Así, en hormigón. Es que es una pasada. Es lo que dices, está todo muy bien separado, pero a la vez es la continuidad. Sí, luego con materiales... Me parece que es lo más complicado porque todo esto está... O sea, perfectamente separado. Con materiales muy nobles, muy nogales. O sea, yo creo que es lo que pide y lo que... Y la cocina está como súper incorporada. Sí, pero además... Que pasa muy desapercibida. Sí, quisimos hacer una cocina en la que tuviera de todo, si en invierno te apetece o tal, pero que realmente la zona de estar, de cocinar, de disfrutar y tal, fuera esto, fuera el merendero. Todo el mobiliario que veis es diseñado por nosotros. O sea, que la gente me escribe mogollón. ¿Yo dónde puedo comprar esto? ¿Dónde puedo...? Intentamos casi todo, o sea, el 80%, que las piezas sean para cada proyecto, que sean personalizadas. Que yo te vea y diga, ojo, pues a Sandra le pega mogollón que fuera esto. Y intentar con nuestros carpinteros tomarnos ese respiro, ese tiempo y... O sea, que está todo súper personalizado. Claro, y darnos el permiso de querer hacer cosas, de querer hacerlo muy especial para cada persona, para cada cliente. Claro, pero está muy personalizado, pero a la vez, cuando vemos una de tus viviendas, sabemos que tiene vuestro 6. Qué guay, qué guay, eso es maravilloso. ¿Sabes qué es? Arto a tarea, querido. Eso es maravilloso. Hacer eso. Y esto es una pega que me voy a poner a mí mismo, que me ponen también mucho. Es de el joyo en la hierba artificial. Me encantaría meter hierba natural. Ahora, por ejemplo, aquí en Barra de Lleras vamos a meter hierba natural, me encantaría, pero muchas de las personas que le reformamos, incluso yo mismo en nuestras casas, ponemos hierba artificial. Ahora está muy lograda, está tal, es que el mantenimiento para un cachito, para tal, es costoso y al final lo que queremos es llegar a casa y no tener que encargarnos de nada. Pero al final de estas segundas viviendas, en este caso, la familia vive en Madrid. Claro. Ya mantener el césped es que cuesta muchísimo. Es complicado. Imagínate que tú llegas de 300 kilómetros o de tres meses sin poder estar y tenemos la cosa, se me ha caído la petaca. Ya te estoy viendo que estás viendo cosas raras, digo, ¿qué la pasa? Sí, sí, sí. Ah, la petaca. Ya está por ahí. A ver. Y que llegues y que no tengas que estar encima cortándote después, pues bueno, por eso es, no creáis que es porque a mí no me gusta el césped natural, me encanta y el olorcillo y tal, pero creo que siempre tenemos que siempre tenemos que primar la practicidad a la estética. Que no está reñido, la gente, ¿qué está reñido? Mentira. Se pueden hacer cosas muy guay sin necesidad de hacer cosas feas. John, ¿y ahora en qué andas? Bueno, ¿en qué de todo te iba a decir? Ahora estoy un poco agobiadete, empezamos con la racha de, porque tenemos ahí como mes y medio en el que tenemos que entregar Briviesca, que es una bomba de piso, que la gente ya empieza a reformar pisos en pueblos y me encanta un piso de 150 metros, muchas curvas, muy chulo para una pareja que acaba de tener un bebé, están ilusionadísimos y quiero formar parte de todo ello. Sí, sí, sí. Tenemos que entregar eso, Barria de Higuera, Tagle en Santander y aquí en Burgos un piso en el Cid maravilloso. Esas cuatro tenemos para entregar. Empezamos Castrojeriz, el Hotel Rural, en Zahara, Gala, empezamos otra vez en Santander, tenemos lío, tenemos lío. Es que lo estaba contando y ya me he perdido. Once proyectitos. Once proyectos. Ahora acabamos cuatro, como quien dice, y ya tenemos agenda para poder empezar. A ver si todo va bien en Vitoria, vamos a hacer varias cosas. Empezamos en unas oficinas muy grandes, igual en Burgos también. Estamos guay, tío, estamos en un momento, yo creo que dulce, disfrutón, organizándonos cada año mejor. Es que esa es la clave, la organización, porque luego aparte tienes también tu tiempo para las redes sociales cuando haces esos directos. Ostras, lo que... Te tienes un rato, ¿eh? El tiempo que lleva. Hablando así a un teléfono, Sandra, que estás leyendo tal. Te prometo que es que... Pero me encanta interactuar con todos vosotros. No sé cómo lo haces. Ya. Te lo prometo. Sacamos tiempo de donde... Pero cuando algo te gusta... Cuando te quedas ahí así, tú puesto, y raca, 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 leyendo una pregunta y otro, y él solo tal. Bueno, tú también podrías, créeme. Sí, no sé, tengo que lanzarme a ese mundo. Sí, sí. Tienes... Tienes... Eso que me dicen a mí, dejo, tú tienes algo que es muy bueno, se llama jeta. Tienes jeta. Tienes jeta. ¿Qué te dicen? Bueno, venga. Lo del morro. Ah, vale. ¿Sabes? Pues eso me dicen a mí... Morro, morro. Morro, queso. Eso es. Me suelen comentar. Muy bien. Oye, amigo, a ti si cambian un poco el tema de las modas, sabes que en esto el interiorismo, pues hay una tendencia u otra. Hay que actualizarse. Mira, yo muchas veces lo pienso. Qué buena pregunta, tío. Para coger esas tendencias que llegan, pero a la vez adaptarlo a un yon te lo busca y no perder el sello. Como no lo adaptes, empiezas a perder un poco los papeles. Empiezas a perder lo que es tu empresa, lo que es tu yo, ¿no? O sea, es algo que yo creo que hay que cuidar muy mucho y muchas veces puedes morir de éxito, digamos, ¿no? O sea, como intentes actualizarte en todo, tienes que ir actualizándote, pero sin perder el norte. Porque es que hay que tener una delicadeza para eso. Joder, maja, ya... Y además es que muchas veces el actualizarte de ciertas cosas suele ser encarecer los productos un huevo. O sea, yo veo, por ejemplo, escaleras, que soy un fanático de las escaleras, y digo, ¡qué pasada! Empiezas a mirar en el estudio los costes y dices, ¿dónde vamos? No le voy a decir al tío que cuesta 15.000 pavos más la escalera. Por ponerte un ejemplo, o sea, son cosas bestiales. Y encima en el mundo del interiorismo se ha empezado a poner en tal, o sea, es tan top que yo creo que hay una cosa muy mala, que estamos distanciando mucho la barrera de lo que somos la clase media, tú y yo. O sea, estamos o a gente muy arriba o gente que va a un low cost. Nosotros creo que estamos más situados hacia arriba y estamos en una posición cómoda, pero hay en el medio que es donde te diviertes, donde haces para todo tipo de gente como nosotros, se está empezando a perder. Y yo creo que esto ya es un tema más social. Más social, más de lo que está pasando. Que nos estamos distanciando unos de otros y creo que eso es algo de estudio, es algo digno de estudio porque es un problemón. Sí, 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 sí. Es un problemón. Pues hoy hemos filosofado de eso. Pues hoy hemos exactamente, las clases sociales, alta, baja, las clases medios se está así como perdiendo. Está chunga, ¿eh? Los quiero y no puedo. Y tú que estás todo el día trabajando con precios, sube, baja, tal batería del otro, vamos, estás en primera línea de playa observando esto. Cierto es, pero bueno, seguiremos ahí. Pero ahí está, con ilusión y alegría cada día. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti, guapa. No sé si viene el patrocinio si hay que ponerlo otra vez o no, amigos. No es que no escucho nada. Big Matt Fontecha les ofrece este espacio. Bueno, tengo una buena noticia para todos vosotros y es que Daniel Angulo ya se encuentra recuperado, por lo tanto, a última hora de la tarde, a eso de las seis menos cuarto, va a estar con todos nosotros para contarnos la previsión del tiempo, pero antes nos vamos a adelantar y vamos a ver un poquito, un adelanto de ese pronóstico del tiempo para las próximas horas. La imagen del satélite de esta mañana nos muestra los efectos de la borrasca Kiara sobre la península ibérica. Vemos el frente que nos cruzaba a nosotros de madrugada ya alejándose hacia el Mediterráneo, pero nuevas líneas de inestabilidad y lluvias iban entrando por el noroeste. Mañana, la borrasca Kiara estará ya alejándose, pero otra nueva, como vemos, se estará formando en el Atlántico y vendrá a visitarnos el fin de semana próximo. Mañana va a ser una jornada también de tiempo revuelto, mentoso y ojo, porque bajará la cota de nieve al bajar las temperaturas y nevará sobre todo en Cordillera Cantábrica y Pirineos principalmente. Concretando para nuestra provincia, para este viernes 3 de noviembre. Aumento progresivo de nubosidad en toda la zona de Merindades, Valle del Ebro y Condado de Treviño, con lluvias más bien débiles que llegarán sobre todo por la tarde. El viento será del oeste, fresco, como vemos, y bajarán las temperaturas notablemente. Y a las máximas se pueden quedar por debajo de los 10 grados y las mínimas entre 4 y 5 en toda esta zona. En el Valle del Ebro, en Miranda, un poco más de temperatura, estarán sobre los 14-15 grados. Por el este también aumento de nubosidad con lluvias que llegarán sobre todo a partir de la tarde a últimas horas y por la noche. Bajan las temperaturas aquí, llegada de aire más fresco del oeste, máximas que estarán sobre los 11 grados y mínimas entre 3 y 4. Centro y oeste, cielos muy nubosos todo el día, algunos chubascos por la mañana débiles y luego lluvias por la tarde llegando por el oeste con vientos de oeste más frescos. Bajada de temperaturas máximas de 9-10 grados y mínimas de tan solo 4-5 grados. También por el sur los cielos estarán muy nubosos, aquí las lluvias se dejarán sentir sobre todo por la tarde y serán más abundantes en el norte y también en ambiente fresco, máximas ya de 11-12 grados y mínimas de 4-5 grados. Ojo en la Sierra de la Demanda porque al bajar las temperaturas los chubascos que se produzcan por encima de los 1.200 metros pueden ser en forma de nieve o de granizo y como vemos las temperaturas estarán bajas mínimas de 3-4 grados máximas de 8-9 tan solo. Continuará en Burgos Capital mañana viernes el tiempo revuelto con chubascos por la mañana, lluvias por la tarde y sobre todo mañana descenso apreciable de temperaturas. Para el fin de semana nos llegará esa nueva borrasca que veíamos en el mapa el sábado será una jornada lluviosa y muy ventosa el domingo también lluvias, chubascos con algo menos de viento y la próxima semana empezará también con algunos chubascos aunque ya más débiles. Y estos días ya se pueden ver los colores de otoño en nuestras choperas como estos en la Villa Ducal en Erma. 30 días 40 ciudades y dos artistas va a ser la inauguración que tendrá lugar dentro de nada horas esa nueva exposición y saludamos a los artistas Rafael Mediavilla vicepresidente del GAP ¿cómo estás? Hola, buenas tardes pues muy bien No te había tocado estar por aquí ¿no? Sí, en otras sí estaba aquí alguna vez sí pasé que hace tiempo porque yo hacía que nos ponía por aquí desde el 77 Ah, pues no me toca por aquel entonces yo no sé dónde estaba No, del 77 por Dios No sé dónde 17 Ismael Alí Duzanga presidente del GAP ¿cómo estás? Bien, muy bien A ti sí, a ti sí que te he visto por aquí A mí te has visto, sí Hasta demás Oye, el título de la exposición recuerda un poco a Willy Fon ¿no? Pues mira estuvimos debatiendo ¿verdad Rafa? Porque claro no sabíamos muy bien como titulares esto porque claro había tantas opciones de Grand Tour y tal queríamos poner una cosa en inglés también porque yo siempre titulo todo en inglés y Rafa me dijo venga, sí y tal entonces tiene la cosa de que ¿Y a ti Rafa te parecía bien en English? Sí Bueno, bien hasta sí, por lo menos bilingüe Un poquito de todo Sí, yo soy bastante más clásico y bastante más viejo que este entonces es más Un Spanglish que se dice No, no, no no, porque yo me tengo que pegar con mis alumnos yo soy profesor de bilingüe Ah, amigo no, pues entonces no todo el día quieren hacer eso de tal Entonces no 30 días 40 ciudades y aquí 30 days 40 cities pues bueno muy bien te digo que igual que el título es en el que hemos echado oye ponemos esto bueno, hemos llegado a un acuerdo lo mismo pasa con los cuadros va a ser una cosa sorprendente porque claro el estilo de Rafa y el mío son muy diferentes fíjate Ay, vamos a ponerlos ahí para hacer la comparativa es que no tiene nada que ver Sí, bueno Ahora te matiza Rafa que Tienen más de ver de lo que parece en el pellejo la parte externa quizás no tanto estéticamente son dos maneras Lo que está claro que tiene de unión es que la ciudad el paisaje urbano es el protagonista Sí, correcto Rafa tiene pues estos trabajos de fíjate es que claro es muy delicado lo que hace Rafa tiene unas ensoñaciones aquí y unas brumas que tenéis que ir a verlo porque esto claro el papel pues bueno lo aguanta todo pero la realidad está allí y yo soy mucho más bruto de color ya me conocéis también entonces mi pintura es mucho más fuerte de color pero claro el choque cuando lo propuse hablamos Rafa y yo hacemos una exposición juntos venga va sobre ciudades vamos allá Sí, sí si a fin de cuentas es el es una exposición que viene a versar sobre esos los diferentes percepciones que hay dentro de la percepción humana influyen cantidad de cosas cosas socioeconómicas cuando has nacido con qué te relacionas y ante el mismo hecho dos personas o muchas personas con relación totalmente diferente y lógicamente como eso que a cada uno le motiva necesita una técnica diferente por eso te digo que no son tan diferentes tenemos el mismo sentimiento desde el mismo torreón como me gusta decir a mí pero es decir el que es la vorágine el color y tal para transmitir todo eso necesitas una técnica determinada y por eso yo lo llamo que es un calidoscopio es decir y necesitas más materia más no sé qué decir y yo es al revés yo estoy más dentro de la ensoñación de ese tipo de entonces lógicamente necesitas una técnica en la que la materia tiene muy poco como elemento estético apenas tiene importancia pero nosotros no son evocaciones ensoñaciones y casi siempre exentas de de personas o de gente es decir la ciudad como un ente en sí mismo en ocasiones ni tan siquiera representa o sea o es una descripción real y en el caso de Ismael no se trata de describir una cosa o sea que puede ser no son situaciones reales lo que vamos a ver en la exposición yo tengo una ciudad de Roma que es una plaza pero en realidad son tres plazas o sea está representada una plaza pero es casi un poco una vocación o una sensación que yo tuve en un momento con una persona determinada y en tres lugares diferentes y representa en el mismo cuadro tres aspectos de diferentes plazas de Roma porque lo que me importa es eso esa sensación no la descripción real para eso está la fotografía o cualquier tipo de cosas yo hago el parecido como dice él porque yo soy muy americano yo pinto muchas cosas estaba en Estados Unidos este verano y entonces va a haber mucho de Chicago de Nueva Orleans y tal pero lo que dice él yo cojo esquinas de un sitio esquinas de otro y al final sabes que es una ciudad americana luego viene el titulito para verlo pero la sensación que te crea ese barullo de color yo sí que meto personajes yo era muy de rascacielos sin gente empecé a incorporar la figura y hay algunas que son muy divertidas verlas y son escenas reales pero luego están modificadas igual que en la literatura ya sabéis que mi otra faceta de escritores tú coges una idea pero la modificas le das una vuelta y la haces tuya aquí en la pintura hacemos lo mismo tenemos unas bases conceptuales sobre las que trabajar él mucho con el dibujo y yo siempre le digo a Rafa que gasta poca pintura verdad que lo hemos hablado siempre es una broma es una broma él trabaja mucho con agua y con veladuras entonces necesita menos pintura y más dibujo que en mi caso pero vuestra técnica no tiene nada que ver no la técnica no a nivel externo no porque luego participas de los mismos conceptos y la misma base teórica pero es un poco lo que te decía antes si tú quieres representar algo una ensoñación y tal es como un sueño una fantasía o unos aspectos de la melancolía en la que yo he trabajado es como ves una imagen y entornan los ojos y es un poco lo que te queda eso no tiene materia los sueños no tienen materia entonces no puedes bajo mi punto de vista no puedes meter materia es decir o que tenga una importancia importante es decir la materia como tal en el cuadro porque entonces se alejaría un poquito de eso y lo mismo la otra versión esta Ismael es decir que para hacer todo eso necesitas materia algo contundente en mi caso la luz elimina los elementos sólidos no hay nada sólido pero claro cuando vemos un cuadro tuyo Ismael el cuadro tuyo Rafael es como que puede ser la misma ciudad puede ser Madrid pero es que no tiene nada que ver a simple vista y lo que nos puede evocar a los espectadores pues tampoco nada que ver bueno pero es la gracia de la dualidad la exposición va mezclado es decir no es dos partes va uno, uno, uno uno, uno, cinco o sea la ves puesta de manera alterna sí, sí A, B, A, B, A, B, A, B sí hay algunas ciudades cuando propusimos verdad el IMC se lo dijimos a Ignacio y dijo oye vamos a exponer Rafa y yo y tal dice Rafa y tú dice pues si nos parecéis nos parecéis digo espera y verás porque al final somos pintores urbanos es como una rubia y una morena ¿no? es decir vais así como alternando no carne y pescado pero ahí está es que la variedad está la gracia no que es que trata un poco eso es decir la diferente percepción del mundo es decir tú vas con cualquier persona y hay uno que se entusiasma bien en la cosa y a ti igual te resbala y sin embargo te quedas con otra mira aquella cosita y estás en el mismo sitio yo creo que lo interesante de esta exposición que a ver una idea que nos surgió casi casi al tiempo siempre nos hemos puesto solos o con el GAP muchas veces y tal entonces la temática son las ciudades pero podríamos haber hecho sobre cualquier otro punto hombre pero también quiero decir que los dos artistas tengáis ese punto de unión que tenéis obras relacionadas con el paisaje urbano elegimos el tema antes de pintarla claro que podemos hacer un poquito bueno pues eso poneros de acuerdo también porque igual uno puede decir mira a mí es que no me evoca nada todo el tema del paisaje urbano de las ciudades pues mira no no pero bueno como es una cosa que solemos hacer él tiene trabajos de Praga de Estambul de Roma cosas ahí súper bonitas yo creo que todo es Europa y él es más europeo y el mundo este más clásico más antiguo es decir incluso hay cosas de ruina ruina de Éfeso y él es ese contrapunto es decir lo que decía antes la ciudad la vorágine la ciudad de Shanghái China en Japón y yo todo lo contrario casi traigo más sobre todo el mundo Roma Ismael Rafael no sé si tenéis un hijo favorito quiero decir en cuanto a las obras que vamos a ver en las exposiciones del Arco de Santa María es muy difícil elegir al hijo favorito ya tienes varios yo tengo uno sí ahí ves decidido lanzado Ismael ahí lo tienes no pero no me lo digas tendré que adivinarlo sí creo que te lo comenté una visión una visión de Nápoles muy curiosa es decir y ahí es donde pues mira para cuando vayamos a ver la exposición que por cierto se inaugura mañana porque es un color los colores sí son yo soy de rojos de naranjas de tal pero este pero es potente es intenso en los colores luego la vida real no lo sé también también eso está en concreto esto de Nápoles aquí igual ha salido además de amarillos pero es una visión muy que refleja mucho esa sensación que yo tuve ahí en Nápoles en aquel momento es difícil elegir uno porque son series yo por lo menos lo hago trabajo en series he hecho muchas cosas de Chicago porque he estado este pelando allí pero también he estado por el sur y Nueva York yo soy muy neoyorquino y tal entonces hay una serie y no hemos podido poner todos los cuadros porque hubiéramos puesto muchos más pero dices voy a poner este en la lona la lona va a llevar este el de Rafa ese es el de la lona es uno diferente y dices bueno pongo este que funciona pongo este que tal pero luego el compendio allí es lo que va a hacer lo que dice además Rafa saltas de uno suyo a uno mío a uno mío y ese salto pero que al final cuando se acabe la exposición la gente va a decir oye pues tiene todo el sentido yo creo que va a ser así y que luego te harán las preguntas a ti te preguntarán a ti sobre mis cuadros y al revés pero eso es muy interesante también y además hay un cuadro queríamos haber hecho algún pentam y eso y se lo ha dado tiempo a hacer uno y tenemos un mismo cuadro pero hecho a dos manos si es que a pedido iba a ser a las cuatro entonces la parte de la izquierda la he hecho yo y la derecha él pero se compendian en el medio de la exposición que es de Shangai y vais a ver las diferentes manos ahí te has ido un poco más a mi lado en ese trabajo has metido mucho color color para eso y tú también y tú bajaste el color y ahora resulta que es cuando más la parte izquierda la he hecho yo y la parte derecha pero claro al final el roce hace el cariño entonces las cosas se van uniendo se van mimetizando y para poder apreciarlo pues mañana será la inauguración y la podremos ver hasta el día 10 de diciembre los horarios os lo sabéis de Carrerilla de 11 a 2 de martes a domingo por la tarde de 5 a 9 y el domingo por la tarde cerrado y los lunes cierra los museos también es la tarde el horario habitual del Arco Santa María de momento mañana esa inauguración es nerviosos todo bien tranquilos nerviosos no ya llevamos más batallas pero hijo los mariposas en el estómago o algo de la emoción siempre hay un poquito no sé yo no soy más es que él es más calmado que yo yo soy más en la pintura también se ve ya se ve pero bueno lo que dice Rafa hemos estado ya en muchos sitios en muchas batallas y estás acostumbrado yo solo decía a mis chavales digo tienes que hablar en público porque las asignaturas ahora todos tienen que hablar en público tienen que hacer una presentación oral y les da terror hablar delante de sus compañeros si asusta mucho les da miedo son sus amigos bueno pues este y yo estamos acostumbrados a hacerlo en muchos foros y no te quiero decir que luego además es un sitio muy cercano Burgos ya de conocer todo el mundo para bien y para mal no es como si volvías que presentarte sí sí porque ya están estos otra vez y tal pero bueno esta exposición es nueva es decir que casi todo es nuevo lo que hemos puesto entonces se va a ver un poco bueno que hemos trabajado en esa línea con idea esto empezamos a hablar hace un año una cosa así entonces claro detrás de esto hay mucho trabajo porque es que esto no se pinta hay una cosa muy curiosa cuando hacemos una exposición estás en mitad de la exposición o estás los primeros días y dices qué chula qué chula dice la siguiente cuando es dices pero disfrútate esta que estamos empezando pero hombre esto hay que tienes la idea se gestiona se lleva a cabo esta obra luego se crea el concepto de la exposición un hilo conductor a ver Romanos de momento va a ser una que como decimos mañana es la inauguración en la sola exposición es el arco de Santa María dais tiempo de sobra para poder disfrutar de estos paisajes porque hay hasta el 10 de diciembre de plazo así que enhorabuena a los dos por el trabajo que habéis sacado adelante y disfrutarlo muchas gracias os iba a decir nada vosotros tranquilos que va a salir todo bien pero de tranquilidad vosotros vais más que sobrados solo falta que encima vendamos hombre eso ya sería pues mira un detalle está fenomenal está la cosa un poquito ahora siempre confiad en la vida siempre que no falte muchísimas gracias a ti y os lo comentaba al inicio del programa que hoy vamos a estar en directo descubriendo pues dos de los platos que van a tener lugar o que van a estar en esas jornadas de recreación histórica gastronómica de Burgos va a ser en unos minutitos cuando estemos en directo y por supuesto también cuatro y media de la tarde jueves que significa que hay tertulia así que vamos a publicidad cuatro minutitos y vamos a por ello estamos de vuelta en 8 Magazine y vamos con la tertulia pero es que la tenemos ya montada en la publicidad porque Cristino o Cruz Fernando ¿cómo estáis? muy buenas que estamos ordiando con la chaqueta tu vida ¿por qué? pues porque es de retales es ideal porque nos ha gustado muchísimo que es de retales pues tiene a Cruz y a mí y te estamos preguntando ¿te lo has hecho tú? y dice que sí cachos de pata de gallo de príncipe de gales cheviol bueno me la hice una vez con retales cuando no hay pasta cuando no hay pasta oye yo bajaba en el autobús hace muchos años de Gamonal a Burgos cuando iba a pintar los carteles y me hacía con el punto las bufandas iba haciéndome punto en el autobús un fenómeno de verdad algunos me miraban como diciendo este está zumbado pero yo me he hecho las bufandas este cristiano es que nos sorprende todos los días además mi madre me enseñó a hacer punto no no pues la chaqueta nos ha dejado enamoradas además hay un punto que hay mucha gente en el congreso de ese punto punto bobo que eso también lo sé yo pero bueno en fin es todo de derechas ¿eh? todo de derechas o todo del revés el punto bobo el punto bobo ¿cómo se hace? a ver yo no tengo ni idea todo el derechas tú sí que eres de derechas bueno claro estás en el PP hombre eso sí ya lo sabíamos todos bueno claro eso empieza aquí ahora anda hacerme a mí vamos a descubrir América ahora bueno bueno vamos a lo que procede bueno vamos al asunto porque según han publicado nuestros compañeros del diario de Burgos la diferencia de ingresos según barrios y la verdad que oye Burgos que tampoco es excesivamente grande la diferencia es considerable los ingresos netos medios por hogar del entorno de la castellana y las huelgas superan los 62.000 euros mientras que la otra punta de Burgos no llegan a 22.500 bueno pero es que bueno voy a empezar yo un momento la parte de la celofán se está construyendo muchísimo y están yendo gente muy joven con niños que tienen dos trabajos y yo me imagino que muy bien remunerados y en cambio en la parte en la otra parte vive mucha gente mayor que tiene sus casas ya pagadas que están pues hombre yo creo que que no están para irse a un piso nuevo y pagar una hipoteca porque las hipotecas me imagino que la gente joven estarán 30 años pagándolas o sea que no sé ahora mismo te pones a pensar en ello y dices no sé si me moriré y la habré pagado va bien que te metes en esa aventura yo creo que eso es es normal en todas las ciudades yo por lo menos en los sitios que conozco siempre hay barrios que son barrios de clase media alta hay otros barrios que tienen una zona de chalés o chalés adosados o chalés individuales y hay otra parte que es la parte más digamos humilde más sencilla o clase media simplemente que tiene su piso normal y que lo está pagando o lo acaba de comprar entonces eso todo eso que ha salido en el periódico y en el diario que lo he visto y lo he leído todo y bueno en Madrid por ejemplo si vas a la moraleja pues no es lo mismo que vayas a la zona de Vallecas o a la zona hay zonas en Madrid que están todavía muy por debajo del nivel medio que tiene un ciudadano dice que Pozuelo es Pozuelo es el más caro por lo visto en Pozuelo que está fuera de Madrid entonces hay mucha gente que va afuera y lo hace así pero vamos eso es digamos que eso es normal lo que pasa en el estudio es interesante hacer este tipo de estudios porque sabemos que los ingresos que tienen esta zona de Burgos pues son el doble el doble exactamente o más del doble que lo que tiene la zona de Gamonal o tiene la zona de yo que sé la zona sur por ejemplo también o sea eso es así vamos yo eso sí lo veo me encanta porque termina Cruz termina pero le sigue Fernando termina los dos y hace a mí hombre digo yo que habrás venido a hablar no pero es que Cruz está divina o sea termina a Fernando y ella hace sí porque como de vez en cuando doy traya mira a mí como diciendo a ver qué va a decir es que está divina vamos a ver a ver sí es una cosa que se da en las clases sociales las clases sociales pues bueno todos sabemos cómo funcionan cómo funciona un barrio obrero un barrio de gente pudiente pero aquí hay un problema de fondo yo me he leído también el artículo y hay un problema de fondo y muy grave muy grave que hemos hecho que ha hecho el sistema la sociedad y todos los que nos ven que votan que también son culpables de lo que está pasando y de lo que voy a decir y es que en la sociedad en que estamos viviendo ahora hay unos desequilibrios totales porque nos hemos cargado la clase media o sea ahora no antes había unos pasos que se marcaban perfectamente en la sociedad cómo iban la gente intentaba progresar de trabajadores pues intentaban llegar a superar un poco más su sueldo a subir para arriba crear clase media luego la clase media crear la más alta etcétera etcétera pero se mantenía un equilibrio económico ahora no ahora hay un desequilibrio a nivel estructural de la economía de cómo el Estado se ha apoderado de todo cómo ha destruido a las clases medias cómo a los autónomos les está fulminando fulminando porque es voraz es peor que un sistema comunista entonces ¿qué hace? nos tutela nos tutela entonces y si la mayoría de la gente casi no puede ni ir a la compra si es que vamos a los supermercados y está quemada la gente pero bueno la gente vota lo que vota que vote lo que quiera pero que luego no se quejen pero nos hemos cargado esa intermediación que había de equilibrio que fíjate que curioso que ha estado Jonas Rivas yo te lo busco interiorista y el que está todo el día trabajando con materiales tal y cual comentaba justo eso es que la clase media está desapareciendo es que es o arriba o abajo eso ostras y es que eso es un problema gordo y luego los que tienen tienen mucho los impuestos afectan más al que menos tiene más que al que tiene que siguen sin enterarse estos espabilatordos y nos cuentan unas películas de miedo de miedo de estar de Halloween pero resulta que es que los impuestos al que machacan es al pobre siempre es al pobre como todos siempre y el rico pues tiene mucho más acceso a casas bueno pues traso de la celofán hay casas pues con su ascensor individuales bueno vale pueden pagarlo vale pero yo lo que ataco es el desequilibrio social y económico que se está haciendo en nombre de una democracia que no sé si es democracia o es una dictadura de un sistema de Estado capitalista y van de progresistas algunos pero cuando ves estos estudios de la renta según barrio es como si tienes esta nómina tienes que vivir aquí si tienes la otra aquí y que sigan pasando los años y que esto siga igual no hemos avanzado nada o incluso ahora como decís peor yo lo que veo es la gente joven con niños lo tiene muy difícil porque aunque tengan dos sueldos que tengan un piso que se hayan comprado llevarle a los niños al colegio luego todos los niños tienen que ir a extraescolares y hay que vestirles luego todos tienen que tener su teléfono su tablet a mí me parece muy fuerte yo creo que que la situación Cristino ha dicho que la clase media está de alguna manera desapareciendo yo creo que la clase media costó mucho crearla en España a raíz de una dictadura o sea veníamos prácticamente de la pobreza o la riqueza de algunos entonces la clase media la clase del 600 en los años 60 que empezó un poquito a respirar a crearse esa clase media sí que es cierto que ahora se está dañando mucho porque o bien la clase media va hacia abajo o hacia arriba entonces hay un intermedio que está sufriendo mucho porque es que además la clase media es la que paga realmente los impuestos en este país porque el de arriba si pueden evitarlo lo evitan y el de abajo lo abrazan y se van de España además y se van exactamente entonces sí que es cierto que hay hay un problema ahora mismo bueno ahora mismo desde hace 5 o 6 años España está pasando por las vacas flacas vacas flacas a nivel de esa clase política que cada vez es más deficiente es más pobre está empobreciendo al país y nos está atontando o sea que no hay más que ver todos los días la situación que se está dando en este país pero la gente no se mueve hay veces que es mejor pero la gente no se mueve porque yo desde luego vi un 15M hace años que salió a la calle y movilizó España y en cambio ahora mismo se están cargando España porque se la van a cargar entera y que poco se mueven además sobre todo la falta de libertad el otro día en la tertulia de la semana pasada que estaba Francisco el cantante él mismo lo decía estamos en un país donde la libertad cada vez hay menos o sea tenemos un problema de muchos casos pero sobre todo la libertad y la economía se está jugando ahí entre uno y otro mira hablando de la economía ya decías Cruz las actividades extraescolares para los más pequeños pero claro también para los mayores que hay centros públicos pues que ya no tienen esas subvenciones para llevar a cabo distintas actividades y el PSOE ha pedido que se actualice el estudio de personas mayores de Burgos pues no se renueva desde 2019 y que dicen que es necesario pues volver a tomar datos para ajustar ese programa de envejecimiento activo ¿vosotros creéis que es necesario? ¿hay de verdad actividades programas que son útiles para los mayores o...? Por lo menos de esto no hacerlo para que la gente pueda disfrutar de la vida por ejemplo sin ir más lejos que no sé si luego vamos a hablar lo de los bailes que va a ser en el salón de recreo me parece maravilloso pensar que de la quinta que es en verano hayan encontrado un sitio donde puedan reunirse la gente y pueda bailar ¿qué le pasa? ¿qué pasa? ¿que no pueden ir a bailar los mayores? Sí, que sí pero ahora te cuento que sí que me ha hecho gracia sí, que sí claro pues si una de las mayores soy yo para ir a bailar si quieres ir a bailar conmigo ya sabes dónde puedes hacerlo no pasa nada yo me corto un pelo yo le mando un telegrama a tu marido y yo te telegramo a tu mujer y vamos a echar un baile al salón de recreo que a mí me parece fantástico oye la gente que promuevan un poco cosas, actividades para la gente mayor porque tienen que salir de sus casas oye es que eso es sanísimo mucho ¿verdad? salir de casa sobre todo bailar en el salón de recreo ¿qué dices? pues por qué tú lo has hecho siempre el otro día lo dijiste aquí que tú ibas al salón de recreo a bailar a la YST ¿cuántos caben allí? 200 pues fíjate pero con el frío ¿qué hace? no creo que llegue ni a 200 pero para bailar solo boleros porque me suelto no se salen del salón tiene que ser algún bolero alguno acaba colocando las cortinas el salón de recreo ha sido un emblemático un lugar emblemático en Burgos hace muchos años en los años 30 es una barbaridad de bonito la historia es ahora como vamos ya con los bailes estos de tarde ya que nos hemos metido en el asunto que en esta ocasión claro no podemos ponernos la intemperie porque tú imagínate con estos vientos bueno bien vamos te pones a girar y acabas en Pernambuco quiero decir que está fenomenal que esté cerrado pero la historia es que las entradas había que cogerlas creo que desde ayer por la tarde a última hora o así se pusieron a disposición y la historia es si van a entrar todos los que quieren si no si hay quien coja además en realidad son 400 personas porque unos pueden ir el jueves y luego el viernes y luego el viernes y entonces los que van el jueves llevan tan cansados a casa que seguramente no van a ir el viernes entonces entran 400 personas hay que ser positivos hijos yo soy positivo y eso lo hacen los pastores con las ovejas cuando al rebaño le cansan pues ya están tan tranquilos será el punto oye ponernos a los mayores como si fuésemos vamos a ver mira es que tenemos una carencia a veces de cosas esta ciudad ha tenido la tira de discotecas vale y ahora tenemos que hacer programación de baile para la gente mayor que ha que ha sido de la época toda esta que ahora van a ir al baile si van los que vayan del salón de recreo estos han sido de discotecas habrá muchos que hayan ido a la discoteca Roma los guateques todo eso y ahora les van a transformar en el salón de recreo de la yesete antigua 400 que no lo mires así como si es de la yesete que es que hay que programar cosas a ver pero es que la gente le gusta bailar pero si yo creo que es un lugar pues oye para que estar cubierto pero no les vas a meter en un hangar allí como si son animales que no hay que ponerles en un sitio bonito pero quien dice que en un hangar lo que tiene que hacer el ayuntamiento es dar más permisos para que pueda haber establecimientos para que esa gente vaya a la por ejemplo a la empresa privada donde sea pero donde lo pondrías claro yo estoy ahí con Cruz donde pero si hay muchísimos sitios donde se puede poner los bailes de tarde antiguamente había de todo por todos los lados discotecas en Monal todas el Tucán el Drumes tenías el Dogo el Hawaii la de discotecas que había en Burgos yo alucino porque ahora mismo no hay nada Astro la discoteca Roma pero que dices metedles en una discoteca pero que meterles que vayan ellos donde quieran que no se les meta como rebaños para hacer un baile pero tendrás que organizarlo de alguna manera no vas a ir una única manera que hay dando facilidades a los empresarios para que hagan establecimientos para eso y dejar a la gente libertad vale aunque no se puede hacer como a los niños que ahora no sé donde les quieren meter también para que tengan el ocio y no sé qué hace poco hace años hicieron en un polideportivo también para que fuesen los chavales pero claro es que van para controlarles no para que ellos sean libres dentro de lo que quieren hacer aparte de los bailes y todo eso creo que el estudio lo que propone el partido socialista creo que que ha dicho el tema este que también lo podían haber hecho ellos cuando estuvieron pues hablan de mejorar las pensiones de darles también clases de tipo físico o educación física o que se muevan lo que quieren es que se mueva la gente y bueno pues eso está muy bien pero yo creo que de todas maneras en este país no se ha tratado muy bien en las personas mayores entre las cuales me incluyo ya es que luego hay que tengamos muchas veces la ansiedad cuando cumplimos años pero es porque dices ya claro ya te quedas sin plan ya sé que te quedas sin no sé qué ya no hay no sé cuándo que de verdad y no es que no de alguna manera el que se quiera enterrar en vida que se entierre pero lo que no queremos no nos da la gana se siente un poco marginado porque es que además todos estos viajes por ejemplo que se hacen con las personas mayores y tal les llevan a no sé cuántos sitios en plan un poquito de un almacén volante y se les lleva a sitios donde a mear 60 al váter a comer 100 hombre ese momento es impactante cuando los bajan a los pones del autobús y dicen tenéis nada 10 minutos para ir al baño perdona o sea 60 personas para ir al baño dos para hombres dos para mujeres y van ahí que claro que visten que se te cuelan pero porque tienes mucha presión tanto porque se mean como porque no tienes tiempo se te va el autobús a comer a comer pues lo mismo yo una vez he estado y no he vuelto a comer venga y tal a comer te quedas a lo mejor sin póster o no te llega el vino no te llega el agua porque son 100 personas a un bar pero eso pasa 100 personas o 150 pero eso pasa en todas las excursiones pero yo creo que todo eso se debe regular mucho más yo creo que hay que tener esas cosas no se harían por ejemplo si tú llevas un un autobús de políticos a que no les tratas lo mismo ahí les pondría yo 5 minutos tenéis para mear los 20 arreando el que se la saque antes ha ganado pues ya está exactamente pero todas las excursiones son iguales mira yo cuando fui a Jerusalén es que era todo muy todo programado bajabas a los cuartos de baño comías te montabas en el autobús ibas andando a ver un pues cuando fuimos a Belén y tal o sea te llevan todas las excursiones seas mayor o sea joven te llevan pues como un redil que yo tengo que reconocerlo que yo cuando cogí al autobús para ir de Logroña a Barcelona y te hacen la parada esta en Alfajarín no sabes yo cómo corría para ir al baño porque digo pues claro te decían tienes este tiempo yo lo pasaba fatal yo ya me veía ahí sola en la estación a las 2 de la mañana y claro como veía todos corriendo lo malo es que si corren todos los mayores a lo mejor se rompen las caderas por eso te digo que hay que tener mucho cuidado yo es que opino en este tema yo es que siempre he sido partidario de la libertad de las personas totalmente no de llevarlas en redil sabes totalmente yo procuro yo no soy joven y ya soy más mayor que joven vale pero yo mi independencia es fundamental no solo para ir a mear porque la próstata la tienes muy ágil sino por por todo por mi libertad personal y la gente la gente yo creo que debería es que estamos haciendo lo he dicho antes es que nos quieren tener que nos tienen que tomar la decisión la tienen que tomar ellos por nosotros por todo para ir a mear para ir a comer lo que tienes que comer lo que no tienes que comer dónde tienes que ir por qué tienes que bailar déjame en paz sabes la de cosas sabes la de cosas que hay en el mundo en Burgos en Madrid en todos los lados para poder ver Cristiano pero que no les obligan ir a bailar que el que no quiera pero bueno cuando tú coges una excursión de esas ya sabes a lo que te atañe es que no la cojo ah que bueno tú porque eres rico y no rico no de rico nada eres rico y puedes ir por tu cuenta bueno vamos a cambiar de asunto sin tener un duro yo procuro dentro de esa vida ser libre pero tú libre tú libre que vamos con la princesa Leonor que fue el martes su cumpleaños la jura de la constitución así que vamos a ir viendo detallitos a ver qué os pareció en primer lugar el traje que llevaba me encantó se dice se comenta que era un guiño a su madre que el día que la presentaron y anunciaron el compromiso con el rey Felipe pues que Leonor hizo un guiño a su madre y lleva las dos pues vestidas de blanco os acordáis la presentación si perfectamente cuando le dijo al rey que se callara que tenía que hablar de ella efectivamente un guiño eso seguro fue el último momento de espontaneidad libertad que creo que tuvo la reina Leticia estaba muy contenta el otro día porque iba a pasar al segundo plano ¿qué le pasaba el otro día? ¿no os disteis cuenta? que iba a pasar al segundo plano ¿cómo estaba Leticia? estaba como enfadada estaba como rara ponía unos gestos de entrada ¿no te disteis cuenta Cristina? ¿no lo veis? sí, sí estaba como vieja yo pensé eso le digo ¿qué le pasa? tenía una cara de un poco como enfadada yo creo que no funcionó primero el protocolo porque la presidenta llevaba el mismo color que la reina ahí fallaron no tenían que tenían haberse puesto de acuerdo primero eso segundo no había dormido en toda la noche porque claro va a pasar a segundo plano que me diga tercero porque la niña ya ha pasado a segundo plano con su padre la niña es una monada es una chica estupenda educada que sí que han tenido sus padres pues oye la han educado muy bien y es una chica fantástica y yo creo que desde que ha ido a Gales y está en el ejército esta chica ha dicho Anchas Castilla que voy a ser yo misma y su madre todo el día mirándola todo el día tocándola todo el día ay que pesa oye pero fíjate tenemos un vídeo que vemos como la princesa Leonor abraza porque había pasado mala noche su madre y parece que estaba triste y estaba esqui ponnoslo luego tenía que reunirse con los borbones que no le gusta nada mira mira como mira su madre ay mira mami mira mira que bien ay mami que me voy de tus manos mira la pues ahí ha tenido un gesto bonito hombre claro su madre oye es un gesto muy bonito muy bonito pero lo que dice también que tiene mucha complicidad es con su padre hombre que mira que mirada estuvo con su padre eso es como están ya en esa comida y le está explicando cómo tiene que salir después para ves ahí vas tú ahora yo así mira y le estaba diciendo como tenía que brindar porque la niña yo creo que nunca había brindado como su madre no bebe pues entonces pero bueno ella ahora estaba explicando su padre que tenía que coger la copa su madre no bebe tú no has visto que cuando brindan nunca jamás bebe se acerca la copa y no bebe que sí que tenemos el momento brindis no tenemos es que tenemos el vídeo de cuando está brindando yo creo que Leticia bebe no bebe mira mira a ver vamos a fijarnos por favor chin chin a ver una así moja el hocico a ver la otra ella puede ser la niña pero desde luego ella a mí me parece que no es verdad le ha dado como arcadas bueno a ese nivel el protocolo tampoco les dicen que beban mucho mojan un poco nada más creo que hacen eso no beben del todo porque no has visto a nadie que haga solo hacen las películas los rusos tú bebes cuando brindas nada nada he visto en ese monitor grande ¿cómo no vas a eso da mala suerte no beber yo tomaba muchos vinos con Ignacio de Río nos ponían el pesquera un bebé a Sicilia o un Muga uno de estos y hacíamos así para adentro a tomar por saco es que esa es la función claro eso es cuando tú has dicho libre claro y lo he hecho yo oye pues el rey sí que se ha echado trago porque al saco así con el morrito es que el rey le gustará su padre sí que chupa el padre de el Juan Carlos no puede ser no me lo creo yo ese hombre tenía una vida muy austera has tenido siempre Juan Carlos si estos tontos saben lo que sabe él pero será lo que sea pero en vino no creo que le gane pues tú le haces a la nariz de Juan Carlos así y sacas un Rioja cojón en serio pero un tío genial tiene buen humor encima claro que digan lo que quieran la retranca que tiene un rey que yo que sé pero que en vino y luego es verdad la chavala está bueno pues es majilla porque los borbones son feos de cojones cógete tú a Fernando VII el rey Felón vaya elemento es que hay cada uno de los borbones que verles las caras y la familia de la duquesa de Alba casi que pase una con la veía con eso hombre el rey es guapo esta no ha salido mal pero el rey es guapo el rey Felipe es guapo ha salido más a la Sofía ha salido más a la Sofía pero bueno las hermanas de este son todas Fernando VII uy 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 bueno y lo que todo el mundo se pregunta es que comieron que bebieron y que música se escucha bueno pues tenemos una captura ahí lo estamos viendo mira ahí ponmelo Esqui ahí lo veis bueno os digo se escuchó la oreja de Van Gogh y lo más importante se escuchó Despecha de Rosalía nada ¿quién es la Despecha? Despecha ¿eh? de verdad sí 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 que lo pone despecha de Rosalía lo pusieron bueno pues porque a las niñas jovencitas de Rosalía les gusta o sea que ¿y qué comieron? a ver pues tienes brócoli me imagino que según la reina brócoli con picada de setas y brotes tiernos salmoretes mousse de chocolate negro uy claro tiene menos azúcar ¿no? claro los vinos un crianza una arzuaga de 2020 uy que ideal o sea de Don Simón nada vamos no estaba ni Don Simón ni Don Pepe por favor bueno si se lo toman con gaseosa salvan un poco mira yo hubiese dado dinero por estar en esa cena por ver como los Ortiz que no se hablan con los Borbones aparte de los Borbones no se hablan los Ortiz no se hablan con otros Borbones porque te iba a preguntar a ver qué opinas tú claro no sí sí es que lo he visto hoy he dicho les lo tengo que decir a Cruz en la fiesta después iban los coches y tu amiga la reina Leticia llevaba las pulseras de la abuela del rey emérito entonces ella estaba saludando muy efusivamente con todo el poderío de las pulseras y se la ha criticado mucho porque dicen esto ya no es un acto oficial de María Cristina sería sí como que estaba provocando a los Borbones diciendo esto mío para ti no hay nada vosotros creéis que esto ha sido así que tiene tan mala leche porque si igual le gusta a la mujer y se la ha puesto porque sí y cuando le he visto le voy a preguntar a Cruz hombre yo creo que ella va sencillita cuando va a sitios con gente y luego pues las oye las joyas que tiene las tendrá que poner aunque sea con la familia y para que vea la familia que las luce es que el condelecchio la ha puesto vamos de vuelta y media diciéndote que es una provocadora no sé qué papá 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 que sea su familia él sienta muy mal no sé qué pero si son suyas al final porque le toca por ser quien es quién ha ido a hablar escóndelecchio vaya mal vaya elemento además está bien que que como ha dicho que es sencilla antes muerta que sencilla no es la canción Si yo tengo acceso a ese joyero, yo no sé ponérmelo para estar por casa, por zarzuela. No, y además yo creo que en un sitio oficial no se las tiene que poner, no vaya a ser que se las roben, porque ya sabéis que ahora te abrazan y te las roban. Yo a mí lo que más me ha llamado la atención de toda esta jura, que me parece muy bien la chica, y me parece muy bien la continuidad que se va a dar a la monarquía, si es que nadie la interrumpe, pues lo que más me ha llamado la atención es que por lo visto han faltado ministros del gobierno, que han dicho que no van, que no son monárquicos y no van, pero bueno, Felipe González no era monárquico y aceptó a la figura del rey, y el Partido Socialista, entonces incluso el Partido Comunista, aceptó la corona. Entonces, todo esto que está pasando alrededor de la jura me parece de verdad reprobable a tope, porque no se puede dar ese acto tan importante como era la princesa de Asturias, que es la sucesora, va a ser la sucesora del rey, que no hayan ido incluso de esas comunidades autónomas, que por mucho que les fastidie, son comunidades autónomas españolas. Van a durar poco, sí, porque se van a ir de España. No, se van a ir porque les va a dejar el tonto útil que tenemos en el gobierno, entonces eso es lo que puede ocurrir. Esto es que no han ido, van a cobrar esos días por no ir a... Pues a su trabajo, ¿no? A su trabajo. Que en realidad es su trabajo. Pues yo, eso van a cobrar lo que les dé la gana. Claro, vale. Y si no, lo podemos. Yo voy a ser, todo ha sido fino ahí, pero yo voy a ser más fino. Ah, bueno, menos mal. Porque a mí lo que más me ha llamado la atención, que sí, que todo esto que hemos hablado, vale, pues... Anécdotas, cosas así, curiosas. Pero a mí lo que me llamó la atención, y eso es para... Tiene un doble lenguaje, es cuando el discurso de Sánchez, que la dice que tiene toda la lealtad de su gobierno. Bueno, hay que tener cara... Eso, no, eso hay que leerlo con doble fondo. Pero fue casualidad o no que la princesa y el rey justo en ese momento se miraran los dos. Como dijeron. No, no, es que todo el que lo oyó se miró y dijo, pero vamos a ver, chaval. Pero es que en ese momento justo las cámaras cogen a la princesa Leonor y al rey Felipe mirándose así. Y el día anterior ya habían estado reunidos con los independentistas. Bueno, pero que eso da igual, sino... No, a mí no me da igual, ¿eh? Bueno, bien, pero es que estamos hablando de esto otro, que esa es otra historia. Que también, pero bueno. Pero lealtad al rey a la rey. Pero cuando dice, tenéis el apoyo de todo el gobierno y la lealtad del gobierno. Hay que joderse, porque eso hay que leerlo como diciendo, chavala, vete preparándote, que no vas a llegar a reina ni por forro a los cojones. Te van a llamar la... Sabía que ibas a ser más fino. Sí, pero no, no, que hay que leerlo con doble intención, ¿eh? Sí, 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 sí. Porque lo dijo... Yo lo digo por el forro. Y lo dijo bien, bien, él sabía lo que decía y sabe lo que dice, ¿eh? En cualquier momento... Ojalá se equivoque y recordarás que cuando Juan Carlos I juró la Constitución, cuando murió Franco, Santiago Carrillo dijo, Juan Carlos I, al breve. Porque iba a durar muy poco. Fíjate lo que ha durado. Ha durado bastante. Ojalá, por eso digo, que se equivoquen con esta chica que pueda ser la sucesora. Por eso digo que si no hay movimientos extraños con la monarquía, espero. Yo creo que el movimiento va a haber extraños a tope. De todas las maneras la están valorando muy bien en todos los medios de comunicación a esta niña, ¿eh? Ha subido un montón, ¿eh? Sí, señor. Bueno, pues yo el otro día leí una encuesta que hacía Radio Nacional, que ya sabemos que es Radio Nacional. Bueno, Radio Nacional, ¿de dónde viene? Y dijo que la mayoría de los españoles que no. Ya, pero ¿qué Radio Nacional? Radio Nacional. Ya, ya, ¿qué? ¿De España? ¿De dónde es? Bueno, bien, pero tenía que ser la de todos los españoles. Bueno, queridos, la princesa y yo os damos las gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Qué guapa, qué mona, qué educada, me encanta. Mira que estamos, la princesa de España. El próximo día te voy a traer yo una foto mía, a ver si me tratas así. Y la infanta. Oye, pues si te pareces un poco, ¿eh, Sandra? ¿No te pareces? Es tan guapa la princesa como tú, o sea, que sois dos bellezas juntas. Ay, muchas gracias, que bien. Bueno, yo, a ver, sin desvalorar a la princesa, yo me quedo con Sandra. ¡Olé! Lo digo porque... Está más cerca. Pero lo voy a decir, ¿por qué? Con un argumento. Pues la he visto ahí en una foto así alargada, estaba un poco arqueada de piernas. Y a mí me gustan rectas las mujeres, rectas, bien organizadas, ¿no? Tiene un poco, es tipo las japonesas, que siempre tienen una especie de arco gótico, cuando en la formación... ¿En la formación de caderas? ¿En la formación de caderas? ¿En la formación de caderas? Sí, porque yo cuando hago dibujos de estética y tal, hay muchas formas de la cadera, de... Me queda alucinado, está bien. No, ya lo he visto, la he estado viendo ahí un rato. Hombre, ¿y tú de forma sabes un rato? Bueno, sí, un rato, sé como todos. No, hombre, pero que tú eres artista, eres escultor y tú te fijas mucho en esos detalles. Pero sí, sí, yo me quedo siempre con lo que me quedo, así que apúntate tú un 10 y la otra un 9. Vale, pues ya está, las dos, princesa, las dos. Una de España, la otra de... ¿De Burgos? ¿De su casa? De Canal 8. De Canal 8. Y de los que nos ven, ya está. Oye, muchísimas gracias a los tres, que son maravillosos. Cruz, estás guapísima, te lo he dicho afuera y te lo digo aquí. Es que voy a tono con... Es que has venido hoy, que es que te estoy viendo en el, por favor, un plano a cruz, así, abrírmela un poco para que se vean las hojas, por favor, para que veamos cómo... Mira, por favor. La mujer del salón de recreo, ¿eh? Allí me puse de largo los 16 años, el primer baile con mi padre. Qué bonito. Nos vamos a publicidad, cuatro minutos de nada y estamos de vuelta. Aquí os esperamos, la princesa y yo. Los que vengan, todos. Estamos de vuelta en 8 Magazine. Falta nada, horas, para que llegue el Orient Express aquí, a Burgos. ¿Y por qué? Porque llegan las terceras jornadas de gastronomía histórica de Burgos y va a haber personajes, pues, muy grandes de la historia de este planeta, pero para saber qué nos espera y, sobre todo, esos platos que vamos a poder degustar, damos la bienvenida a Enrique Seco. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, fenomenal, muy buenas tardes. Y Luis Jorge del Barco, ambos de la Federación de Empresarios de Hostelería, que son quienes organizan estas jornadas históricas, gastronómicas y, yo creo, culturales, también podemos decir. Correcto, correcto. ¿Todo ya organizado para recibir al Orient Express? Pues esperemos que sí, esperemos que esté todo hilado, nos salta algún detalle, ¿verdad, Jorge? Pero bueno, ahí le tenemos al pobre Jorge todo el día al teléfono. No le da la batería, de verdad. Ahí le tenemos, pero bueno, sí que podemos con ello. Que se te va a quedar la oreja planchada, ¿no? Dices. Sí, pero bueno, ya el tren está en la estación y esperando ya esa partida. Va a ser un fin de semana muy intenso. Hemos visto cómo la primera edición era una temática, el año pasado nos fuimos al Titanic. Este, el Orient Express. Sí. ¿Quién ha decidido que sea este tren tan mítico el que llega a Burgos? Lo que se ha buscado desde la federación es siempre vincular las jornadas de gastronomía un hecho histórico que se reconozca por la mayoría de la gente, porque si no es bastante complicado. El camino es cada año coger un capítulo. El primero, el Muro de Berlín, el segundo Titanic por el 110 aniversario de su hundimiento. El Muro de Berlín también era una efeméride. Y este año es, la coincidencia, el 140 aniversario de la inauguración del recorrido y el viaje del Orient Express. El París-Constantinopla-Estambul. Y por eso se eligió, porque el Orient Express, si quiera o no, parece que es un tren conocido, ¿no? Por muchas cosas que creo que la presentación ha sido magnífica y parecía acertado. Y también hay otra cosa importante. La revolución gastronómica que supone el Orient Express es muy importante, porque ellos tienen que... el espacio es muy reducido y tienen que evolucionar. No hay frigoríficos. Y cada sitio en el que van pasando necesitan producto fresco. ¿Eso qué hace? Obligar a que los menús sean innovadores. Mezclar productos de diferentes países para generar, finalmente, un menú totalmente novedoso. Y es una revolución gastronómica importantísima. Es que, fíjate, no nos paramos a pensar en eso, que es que al final era un tren, los medios que había en aquel momento, ¿y cómo conservabas el alimento? ¿Cómo lo ofrecías perfecto en su punto, cómo tenía que estar cada plato? Eso es lo que se hace, es coger, como decía Jorge, el alimento de cada uno de las paradas. Entonces, es un poquitín el guiño que hacemos a la gastronomía, que es lo que traemos a Burgos. Bueno, y traes a Burgos también en distintas partes del mundo, porque, claro, meten en Burgos a París, Múnich, Viena, Sofía y Estambul. Correcto. Y entra todo bien. Y el propio Burgos. Y el propio Burgos, exactamente, que no le echamos a todo así como en uno. Y lado, sí. La idea es que las paradas más representativas de Orient Express, que son las ciudades, hay alguna más, pero bueno, se ha entendido que por la parte exótica nos íbamos a Bulgaria y Turquía, por la parte occidental, pues Alemania y, Francia, Alemania y Austria, y luego un poco de sentimiento patrio para hablar de Burgos y decirle un poco a Burgos cómo era esa sociedad en 1921 también, que hay un hecho o un hito también relevante y por eso se quería conducir. Hablaba de personajes míticos que forman parte del Orient Express y es que hay muchísimos. Sí, a ver, el Orient Express no deja de ser un ejemplo de erudición o ilustración de los reyes y políticos de turno. Entonces, por eso tenía mucho interés. De ahí que lo que se hicieron los reyes y demás, pero también Picasso, Matajari, Stravinsky, Coco Chanel, que estará con nosotros en Burgos en esta recreación. Y a partir de ahí... Pues le va a encantar el paseo del espolón. Sí, sin duda. Porque las señoras llevan unos abrigos y unos taconazos que se va a quedar loca, Coco Chanel, cuando pase por aquí. Pues le va a gustar, la verdad que le va a gustar porque está muy bien preparado. La verdad que los recreadores que traemos son el top ten, están... Es como que mucha categoría, mucha clase. Y yo creo que le va a gustar. Ya ha confirmado asistencia, así que... Porque vamos a comenzar en París, ¿no? Mañana. Sí, la idea es que el Arco de Santa María... Vamos a hacer un pequeño guiño a la plaza de la Bastilla de París, por lo que es la puerta fortificada. Y de ahí a la Gare de Laisse, a la Gare de Strasbourg, para ver salir el tren con presencia del presidente de la República. Bueno, pues nada de lo que dices, los recreadores, ese trabajazo que tienen, que al final nos llevan a ese Orient Express por distintos puntos de Burgos. Eso es lo que vamos a intentar, que luego lo que queremos es sacar a la gente a la calle, que lo vean, que disfruten, que puedan hacerse fotos, que esta foto luego vaya a redes sociales, que sea un escaparate de Burgos. La verdad que tiene muchísimo movimiento y... ¿Hay que poner algún hashtag o algo en concreto? Nosotros en las redes sociales es Comete la Historia. Comete la Historia, eso es. Pues nada, entonces subimos la fotito, que nos hagamos con Coco Chanel, con el rey que esté por ahí o con quien sea, y ponemos hashtag Comete la Historia. Almohadilla. Vamos. Para Gerardo, por ejemplo, que está por ahí, para que sepa lo que es. La almohadilla y luego Comete la Historia. Y hablando de comer, vamos con ese menú maravilloso. Un menú a cinco manos. O sea, cualquiera que se lo digas. La verdad que sí, hemos tenido la suerte de... Bueno, tenemos la suerte de contar primero con el cóctel de bienvenida que nos le da Max Vázquez. Que tengo aquí la chuleta. Sí, sí. Madre mía, eh. Pedazo de menú, ¿verdad? Uf, pero ¿cuántas horas está aquí comiendo uno? Yo espero que no más de dos. Sí, lo tenemos un poquitín medido, eh. Pero vamos, sí. Sí, ¿no? Más o menos. Sí, sí, sí. Es un almuerzo. Empezamos a la una, sí, aproximadamente, pues hasta las tres y media. Y ya, entonces, es una comida a cinco manos por Antonio Arrabal, Ricardo Temiño, Miguel Cobo, Jesús Iñiguez y Isabel Álvarez. Y bueno, la verdad que tiene muy buena pinta. Habéis contado con los grandes de la cocina, ¿eh? En Burgos. Sí, sí, sí. No hemos podido meter a todos porque sería imposible. Pero bueno, sí que es verdad que hemos contado un poquitín con un grupo selecto de ellos. ¿Qué suponen estas jornadas para la hostelería en Burgos? Bueno, la idea era promocionar, y tal como surge desde la federación, en esta edición, en esta tercera edición, era promocionar un poco el sector hostelero desde diferentes ámbitos, ¿no? Desayuno en Múnich, el tema de Sofía, el vermú histórico que se plantea en Burgos, por lo que hablábamos de seguiño a la propia capital, e incluso las tapas. Y luego lo que es comer, el valor de la restauración y de los establecimientos que ofrecen gastronomía a todos los que nos visitan, incluso a los propios ciudadanos. Por lo tanto, el objetivo ya va a lo que es la promoción de la hostelería en su conjunto. También el cóctel, como decía el presidente, el hecho de que hay muchos ámbitos dentro de la hostelería y se quiere ir llegando a esa promoción. Y todos tienen su parcela. Necesitamos cubrir todos, eso es todo lo que podemos. ¿Y las entradas? ¿Dónde las podemos conseguir? Bueno, ahora ya es un poco complicado. Ahora ya lo tienen. Pero en la misma página, en Comete a la Historia, podríamos... Igual tenéis suerte y queda alguna ahí. Por ejemplo, desayuno sí que lo tenemos entero. Sí, desayuno, Múnich y Sofía están completos. Y ahí también agradecer el trabajo de, aparte de los recreadores, de la Escuela de Hostelería de María Madre, que también hace de... Ya no solo ayuda, sino recrea. O los que nos van a llevar a Viena, al concierto de Viena, que es la Orquesta de la Universidad y la Escuela Municipal de Teatro, que van a hacer un trabajo extraordinario, sin duda. A la vez del cóctel. Y mira, no nos vamos a separar del tema, porque... Vamos a ver en qué consiste este cóctel. ¿Os parece? Porque vamos en directo hasta el Paquita Maribí, que van a ser ellos los encargados de hacer este cóctel de bienvenida del Orient Express. Así que saludamos a Verónica González. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Sandra, ¿qué tal? Pues mira dónde estoy, en la barra de aquí del bar, del Orient Express. Esto es una maravilla. Además, estoy con Max, un pedazo de cóctelero de aquí del Paquita Maribí, que se va a hacer uno de los protagonistas de esa comida que se va a hacer este próximo domingo y que va a hacer el cóctel de bienvenida. Max, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada mejor que estar aquí en el bar, ¿no? Y bueno, pues vamos a dar una bienvenida a lo que es Estambul, Constantinopla, en esa época. Y bueno, pues para meternos un poquito en época, en historia, lo vamos a hacer con un aperitivo refrescante, con esas notitas especiales que tiene la ciudad de Estambul. Vamos a trabajar un, bueno, un perfume en base de bergamota. Va a ser un cóctel con ginebra. Lleva té Risse, que es un té muy típico y tradicional de la ciudad de Estambul. A lo largo de la historia, pues ha acompañado la cultura y la ciudad. Y bueno, pues notas cítricas. Vamos a encontrar notas de coriandro, que es la semilla del cilantro, para quien no sepa. Esas notas especialitas. Y vamos a terminar el cóctel con lo que es un rímel, que es alrededor de la copita, lo que es pistacho, porque pues hace, para hacer ese guiño a lo que es la cultura dulce, ¿no? De Constantinopla. Max nos va a hacer el cóctel. Y es que, claro, un cóctel de Lorient Express tiene que ser todo exclusivo y todo un lujo, ¿no, Max? Sí, vamos a hacer algo glamuroso. Por eso, pues lo llamé perfume, uno de los ingredientes, que va en base de vermú seco. Y al final la idea es hacer un aperitivo un poquito más amable, con cítrico, ¿no? Con bergamota y utilizar esas notas especiadas. Aquí lo que estamos añadiendo es el vermú seco con infusionado en lo que es coriandro, que es toda esa parte aromática y cítrica que vamos a tener en el cóctel. Y luego vamos a añadir un cordial de té, que es como una infusión. Hacemos una infusión de té negro, que es el té rice. Mucha mezcla de sabores, ¿no? Eso, es una mezcla de sabores. La verdad que el cóctel es un cóctel seco, más bien, donde la protagonista es la ginebra, el alcohol. Pero al final destaca mucho lo que es el cítrico y el toque del té. Simplemente es diluir para añadir ese punto de agua de dilución para que el cóctel sea sabroso, que sea un solo sabor, ¿no? Y bueno, pues espero que mucha gente venga. Al final van a probar algo muy diferente, algo que también representa una cultura y una época. Y bueno, queremos meternos muy de lleno en esa época, ¿no? En ese Orient Express. El cóctel se llama 3674, que es el nombre del vagón del Orient Express ahora mismo. Entonces, pues es vivir un poco esa reunión de todos en el bar y un poco lo que es esa experiencia de estar junto a un piano, de estar al lado de un vagón muy glamuroso y de beber un cóctel aperitivo, pues un poquito con ese toque de Estambul, ¿no? Os voy a traer la copita. Y me han chivado. Fíjate, Sandra, que un cóctel ahora mismo en ese bar de la Orient Express que estamos diciendo cuesta alrededor de 30 euros. Entonces, lo que vamos a poner es el borde de pistacho, ¿vale? Que es como la primera impresión va a ser pues esa parte de fruto seco. Y aquí vamos a añadir lo que es el cóctel. Y bueno, pues es un cóctel muy perfumado, la verdad. Y un aperitivo cítrico. Y bueno, pues este es el cóctelito. 37-74, que es el cóctel de la Orient Express. Bueno, pues esto va a ser una maravilla, ¿no? Un lujo. Un lujo, la verdad que muchas sensaciones. Al principio una parte de fruto seco y bueno, luego tenemos un aperitivo cítrico y bueno, con ese toquecito de té. ¿Sabemos cuántos cócteles vamos a hacer ya de momento? Bueno, aproximadamente vamos a tener unos 150-160 cócteles y bueno, pues va a estar genial. Prepararlo ahí delante del público, que viva un poquito esa experiencia del bar y de verme trabajar, de ver a un bartender, pues trabajar en directo, pues le crea un poquito más de magia, ¿no? Sí, el Max es una máquina además, ¿eh? Bueno, pues que todavía se pueden apuntar, que eso sí, quedan muy poquitas plazas, porque es máximo, como estamos diciendo, 160. Y yo, pues como no me puedo beber este cóctel, pues me han preparado a mí mi propio cóctel, que Max me ha dejado aquí, pues este maravilloso agua, ¿verdad? Porque ahora, bueno, pues hay unas marcas además de agua, estupendos. Así que nada, yo brindo contigo, así... Salud, pues salud chicos, todos invitados a la Orient Express. Así que vamos a irnos a otro restaurante, que es de los que van a participar protagonistas de este menú a cinco manos, pero eso va a ser unos minutitos. Vero, pregunta si tienen un vaso de plástico y me lo traes, y lo probamos aquí. Ah, pues nada, creo que no tiene el pinganillo, es verdad, pues nada. Vale, yo te lo llevo, yo te lo llevo, no te preocupes, aunque no va a ser igual de glamuroso, claro, eso ya. Bueno, pero no pasa nada, pero tiene así su toque, como sabes, como malote, con el vaso de plástico. A ti te da igual, con tal da igual, el caso es beberte el cóctel, beberlo en plástico o en cristal. No me importa en absoluto, seguro que está maravilloso. Vale amiguita, pues enseguida estamos de nuevo contigo, muchísimas gracias. Ay, amigos, oye, impresionante el cóctel, eh, qué buena pinta, eh, espérate, ella, lo que es, está muy bien dar vida, pero es lo que tiene, no puede la muchacha procatarlo. Me animaría más por el cóctel que por el agua, pero bueno. Pero es lo que tiene, dar vida. Es lo que tiene, eso es. Es así, y muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros, de verdad, que nos hagáis muchísimo disfrutar este fin de semana en esas jornadas históricas gastronómicas, y que nada, el próximo año, a ver con que nos sorprendéis. Vamos a... Seguro que tenéis ya algo así en la cabeza. Eh, no sé, Fer, sí. Alguna idea tenemos, pero bueno, vamos a torear esta y luego vamos a por la otra. Eso, paso a paso. Paso a paso, ¿verdad? Vamos por partes, como dijo Jack el destripador. Eso es, eso es. También, está muy práctico ese hombre, ¿eh? Sí, señor. Un placer teneros por aquí. Muchísimas gracias. Bueno, dejamos el mundo a la hostelería y nos vamos a la actualidad del campo, como siempre lo hacemos, de la mano de Asaja. Situación complicada la que están viviendo los ganaderos estos días. Hoy nos hemos movido, desplazado hasta Fresneda de la Sierra, para hablar con José Gregorio de la enfermedad de las vacas. Estas están afectando a la mayoría de las explotaciones e incluso la Junta ya lo ha calificado como una epidemia. Muy buenas, José Gregorio. Muchas gracias por entrar aquí en este espacio dedicado al campo de Asaja. Y hoy vamos a hablar de un tema importante para vosotros como ganaderos, y es la enfermedad hemorrágica de las vacas. Porque no había llegado hasta ahora, hasta Fresneda de la Sierra, y ahora también lo tenemos aquí. No sé en tu caso cuántas vacas tienen esta enfermedad. Nosotros empezamos, hemos empezado la semana pasada, a ver los primeros casos. Que ya pensábamos que íbamos a librar por esta zona, porque se oía hablando de esta enfermedad, llevamos hablando hoy en los dos meses, y aquí hasta la semana pasada no teníamos casos. Yo empecé el lunes pasado, con las primeras. Ha ido a más, a más, a más, toda la semana. Ahora aproximadamente se han muerto vacas, casi casi el 2% de todas las vacas se han muerto. Afectadas, estoy convencido, afectadas muy, muy serias, y ahora mismo tengo afectadas muy, muy serias, igual un 15, entre un 15 y un 20%. Y estoy convencido que el 80 o el 90% de las vacas de mi explotación, que hay bastantes vacas, están o han estado positivas. En algún momento, a la hora de esta enfermedad, positivas o como se llame, porque las vacas no están bien, están todas fastidiadas, están jodidas. ¿Eres el único que ha tenido aquí la enfermedad? No, por aquí, los vecinos que conozco, de Santa Cruz, de Valgañón, todos les pasa como a mí, que tienen todos muchos casos. Cuando empezamos a ver los primeros casos, estaban todas las vacas en el monte. Las vacas, que estaban muy tocadas, no las hemos podido bajar a casa, porque no podían andar, no las hemos podido tratar, no las hemos podido dar agua, no las hemos podido dar comida, no las hemos podido tratar en general, y han ido en el cementerio de mi pueblo, se llama Orcacias. Las vacas se han muerto, pues eso, te estoy diciendo, por lo menos un 2%. ¿Cómo podemos ver que una vaca tiene esta enfermedad? ¿Se ve a simple vista? Sí, la vaca está seria, 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 no come. Son las vacas que tienen los síntomas más bajos, las vacas se quedan muy serias, no comen, se han quedado, han perdido kilos, yo estoy convencido que han perdido entre 6 y 10 kilos por vaca y día, de peso, al no poder comer. Hay vacas que se las inflama la lengua, que no pueden ni beber agua, ni comer, ni beber, ni nada. Eso son las que están regular, hay otras que no pueden caminar, que van como que están recias, hay problemas musculares, problemas respiratorios, de todo tipo. Las vacas tienen unos mocos que las caen hasta así, se las ponen úlceras en el paladar, en el morro, en las mucosas, se las úlceras, úlceras que se las cae la lengua a trozos, con la lengua rota, a trozos, caerse en la lengua, que se les caen, que les faltan trozos de lengua de las úlceras que les salen, no pueden comer, y como no pueden comer, pues las pones antibiótico, 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 y es lo único que nos han recetado los veterinarios, antibiótico y antiinflamatorio, y las haces aguantar, aguantar, pero tenemos un par de novillas que las tenemos que dar hasta agua con una sonda, para que aguante, porque no pueden ni beber agua, pero ¿qué le va a pasar? Porque se van a morir, no pueden comer, no pueden beber agua, yo no voy a estar dando las aguas todos los días, a una se lo podrías dar, pero a todas no puedes, al final no las puedes atender, y se van a morir, se van a morir. ¿Algunas de ellas se llegan a recuperar? Yo creo que sí, yo llevo una semana, porque llevamos ocho días, justos, y yo creo que sí, que la mayoría de las que estamos tratando se van a recuperar, la mayoría. Se van a recuperar, por lo menos creo que no se van a morir, recuperarse del todo, me costará recuperarlas un año, porque vacas que deberían de pesar 500 kilos, que pesaban hace un mes 500 kilos, hoy pesan 300, 300 kilos, han perdido, están como telegramas, están muy muy delgadas, para yo recuperar, aunque no se mueran, para recuperar esos kilos, a mí me va a costar un año, y ese año, esa vaca, probablemente la producción que me tendría que dar a mí no me va a dar nada, de producción. Si no me equivoco, esto lo transmite un mosquito, ¿no? Eso dicen, yo no tengo ni idea más que que mis vacas están jodidas, 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 y si mis vacas están jodidas, yo también. Dicen que lo transmite un mosquito, que ha venido del norte de África, dicen que hay, que dicen, que yo no tengo ni idea más que lo que me cuenta el veterinario, que hay una vacuna en Estados Unidos y en Japón, pero que en Europa no dejan poner esa vacuna, porque desde que hace tres meses que empezaron los primeros síntomas en España, si nos hubieran dejado vacunar, como en otras partes del mundo, pues probablemente a mi explotación, en vez de afectarla a un 90% de las vacas positivas, o positivas, o con... que creo que lo hayan tenido, un 2% claudicar, morirse, y un 25% estar muy, muy jodidas, y yo con tratamiento, tratamiento, poniendo... Pues si hace tres meses, cuando empezaron a salir esta enfermedad, nos hubieran dejado poner la vacuna, pues en vez de probablemente tener estos problemones que tengo, pues se hubiera aliviado bastante. Ante todo tenemos que pedir tranquilidad, porque al final es una enfermedad que no se transmite al humano, ni a la carne... Ni entre vacas, ni... no se transmite el virus, no se contagia entre vacas, ni se contagia a los humanos, la carne se puede comer perfectamente porque no afecta a la carne, simplemente afecta a la salud de las vacas, que ya está bien, que ya está bien, que ya es muy, muy duro. Afecta a la salud, y imagino que como ganaderos lo estaréis pasando mal, ¿no? Bueno, te doy cuenta que nosotros vivimos de esto, y si las vacas están jodidas, tan mal, yo estoy mal, yo estoy mal, cuanto peor estén las vacas, peor estoy yo. Una situación muy mala, que además se suma al incremento de los precios del pienso, a las sequías que llevan estos últimos años. Ya llevamos ya dos años muy... de mucha sequía, casi, casi trabajando, 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 no han pérdidas, porque aguantamos, pero muy mal. Y ya, pues eso, al perro flaco todo son pulgas. Nos ha pillado justito, justito, ahora cuando mejor estamos, catapum. Ahora se comentaba que iban a llegar unas ayudas a los ganaderos para ayudar con esta enfermedad de las vacas. No sé si tú crees que... No lo sé, yo... Yo ahora lo que me estoy preocupando es de que no se me mueran las vacas. Cuando, si soy capaz de esto resolverlo, me preocuparé de a ver si alguien me puede ayudar económicamente, porque esto me va a suponer muchos gastos. Mira, yo me estoy gastando alrededor ahora mismo de mil euros al día en medicamentos. En medicamentos. Mil euros al día. Mira cómo está todo lleno de frascos, de antibióticos, antiinflamatorios. Ahora me preocupo de que las vacas no se me mueran, pero claro que intentaré que alguien... A ver si nos ayudan. A mí ya todos, porque estamos... Tendemos a desaparecer. Es que además es una enfermedad que tarda un par de días, ¿no? En aparecer desde que... Lo dicen que el periodo de incubación, yo no por lo que me cuentan, no sé, que el periodo de incubación son entre 10 y 15 días. Desde que las pica el mosquito hasta que empiezan los primeros síntomas de las vacas, que puede variar entre 10 y 15 días. Pero sí que hay muchas vacas que es muy drástico. Hay vacas que ha habido con hemorragias internas, que tú las ves que echan por la boca sangre y por el culo, así de claro, sangre. Esas cascan y nada, en 12 horas se mueren. Otras que tienen otros síntomas como mocos o tal, pues tratándolas con antibióticos, antiinflamatorios, salvan. Otras que tienen torpeza de movilidad y eso, pues también están salvando. Pero lo que te digo, se supone que 10 o 15 días de incubación, unas en 24 horas cascan y otras, pues yo tengo aquí vacas con 8 días tratándolas, que no se han muerto. Y alguna parece que va algo mejor, otras están parecidas pero no van a peor. A peor la verdad es que no va ninguna, tratándolas. Pero lo que te decía antes, joder, pues si las hubieras tratado a todas, no se tuviera muerto ninguna. Pero es que nosotros tenemos una explotación en extensivo. Estamos en octubre. Las vacas están muy, muy, muy separadas, en una zona de sierra de alta montaña, con mucha broza, con mucha mierda, con los montes que no están limpios, muchos barrancos. Es muy difícil sacar las vacas. Las vacas cuando están enfermas en un barranco no pueden andar. Yo no las puedo llevar al hombro. Pues qué hago, algunas he subido a pincharlas al monte, a ponerlas algo de comida y de bebida en el morro. Pero puedo hacerlo en una, no a todas. Y las vacas que se han muerto, todas se han muerto fuera de las explotaciones. Las explotaciones de momento no se han muerto ninguna. José Gregorio, esperamos que la situación mejore. Te damos nuevamente las gracias por estar aquí y esperar que pase pronto. Nada, digo yo que este año de momento yo creo que ya habremos medio salvado, que no irá peor. Pero el problema no es las vacas que se han muerto, el problema es el futuro, qué nos espera, qué por venir nos espera, si la administración no nos echa una mano, si no se aprueban alguna medida, algún paquete de medidas para ayudarnos, qué nos esperan a nosotros como ganaderos. Qué, qué, viendo que se nos mueren las vacas, trabajando todos los días, todos los días como cabrones así de claro, que me da igual que sea la televisión, trabajando como cabrones para ver que nuestra vaca se nos muera y que nadie nos eche una mano. Hemos visto la impotencia de este ganadero, de José Gregorio. Lo que están sufriendo es una auténtica pasada, les está arruinando en muchos casos. Y ha habido una reunión entre la consejería y las organizaciones agrarias en la que se han puesto encima de la mesa 6 millones de euros para ayudar a los ganaderos. Me hablaba José Gregorio antes de que él necesitaba uno. O sea, la cantidad es ridícula. Parece ser que quieren distinguir entre explotaciones y entre animales muertos y sería una ayuda directa que no hay que solicitar. Simplemente sería entrar en la web de la Junta y clicar si estar de acuerdo con ella. Entendemos que es claramente insuficiente. Y el consejo que damos desde Asaja es que todos aquellos que tengan este problema, que lo pongan en conocimiento de las secciones agrarias para luego poder estar a solicitar estas ayudas. 6 millones de euros. Mencionabas que insuficiente esta ayuda y además va destinada a las explotaciones que hayan tenido esta enfermedad antes del 15 de octubre. Efectivamente. Y en este caso, José Gregorio, que la ha empezado a sufrir hace 10 días, pues no va a rascar nada. Es decir, que esto hay que darle otra forma. No puede ser. Primero, tiene que haber más dinero y tiene que llegar a todos. Pues muchísimas gracias, Rafa. Y recordamos otra vez la importancia de que esto es una enfermedad de que al final no se propaga ni se contagia al humano. Eso es. Tenemos que dejar muy claro que no se contagia a los seres humanos y que no afecta a la carne, que es una enfermedad de los animales, única y exclusivamente. Estamos de vuelta en 8 Magazine. Ya lo sabéis que han cambiado cosas. Es decir, antes era martes, miércoles, jueves, viernes. Ahora es martes, miércoles, jueves de 4 a 6 de la tarde. Pero no es el único cambio que hay en la programación de la 8 Burgos. Y para contarnos todos los detalles, saludamos... ¡Ay, qué ilusión! ¡Vaya título! Director de programación de la 8 Burgos, Gerardo de Mateo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Qué poco tiempo nos das porque se nos da tiempo hoy, ¿verdad? Ay, se va la vida volando. ¿Vale cosas que has tenido hoy? Se va la vida, se va la vida. Bueno, pues nada. Decir simplemente que mañana va a ser un día especial. No estarás tú como Magazine, sino que tenemos todo ese contenedor de programas que estamos creando, que vamos a crear y vamos a seguir creando, ¿eh, Sandra? O sea, que todo comienza mañana a las 4 con el paseo por la provincia. Mañana desde Pedrosa del Príncipe. A las 4 y media tenemos un nuevo programa que se llama VIP, que conoces muy bien a la que lo hace, ¿no? Me suena, me suena de algo. Bueno, de hecho, hemos estado antes con ella. Y luego también recuperamos... Bueno, no recuperamos porque hubo otro capítulo, pero continúa Alma. Silente, sí. La temporada pasada tuvimos sobre el origen del castellano. Eso será más tarde. Claro, me ponéis todo tan en latinus que yo que era de economía, pues no más, claro. Nada, esto era antes. El año pasado fue el origen del castellano y este año va a ser un repaso por El Románico. La verdad es que hay un equipo de postproducción impresionante. Tenemos grandes entendidos del arte y del románico. Conducido por N.K. Moreno, en el que también ha puesto la melodía y la sintonía Diego Galaz. Y yo creo que mañana a las 5 va a ser un gran estreno de Alma Silente. Antes VIP, que es Bien de Interés, Burgalés. Todo lo que merece ser Bien de Interés, pues va a estar en este programa con Verónica. Y después, a las 5 y media, tenemos el estreno de la tercera temporada de Minisapil. Seguimos con los niños, ¿eh? Que son maravillosos. Y tú lo decías muy bien, tenemos una nueva compañera en 8 Magazine. Cada miércoles va a tener ese espacio de salud para todos ustedes. Vuelve cita previa dentro de 8 Magazine y la vamos a saludar. Vaya equipazo vamos a tener este año en 8 Magazine. Maravilloso, tenemos de todo. Es verdad. Altos, bajos, rubias, morenas, ojos claros, ojos oscuros. Y que parte del equipo ahora, o sea, todo el equipo nos vamos a juntar ahora mismo en directo aquí, ¿no? Ahora mismo llega el momento de la unión. Saludamos en directo Verónica González. No, no está, está tomándose un cóctel. No está. Sin alcohol. Pues el vasito de agua, mi niña. Es verdad. Bueno, pues nada, que decir que todos los viernes, a partir de las 4, son los programas especiales que tenemos aquí en la 8, el lunes de deportes, y ya te voy a informar y darte la exclusiva, que estamos preparando uno de deportes de niños, del deporte base, y también otro de cultura, entre otras muchas cosas. Eso será con el tiempo y poco a poco. Poco a poco porque la programación va a ir cambiando, pero como siempre decimos, por partes, poco a poco, y consolidando... La provincia, es verdad. Efectivamente, que no solo somos la capital, que somos Burgos Provincia, y vamos a ir recorriendo toda ella. Estamos ya, ya estamos. Ahora sí, llega el momento de los tres mosqueteros. Verónica González, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, chicos. Que no me puedo teletransportar, que me estabais ya pidiendo paso, pero es que tengo que venir corriendo para arriba y para abajo. No, tranquila, tranquila. Y claro, he pillado aquí a Ricardo, que estaba ya preparando todas las cenas y ya casi a punto de terminar y de irse. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, la fábrica, vamos a decir que va a ser otro de los restaurantes protagonistas de esa degustación que se va a hacer a cinco manos y que ya hemos dicho que quedan muy poquitas plazas, apenas cuatro o cinco y que va a haber casi 160 comensales. ¿Cómo va a ser esa experiencia a cinco manos? Bueno, yo creo que va a ser algo muy bonito. Al final, hace unos cuantos años se organizaban cenas o comidas así de vez en cuando y bueno, después de tantos años volver a juntarnos para poner en común nuestra cocina, pues bueno, es un lujo yo creo que para Burgos, para los ciudadanos, para nosotros, vamos todos, estamos todos encantados. Va a haber, como hemos dicho, ese cóctel de bienvenida que ya le hemos, os le hemos presentado, luego va a haber un aperitivo hecho por Isabel de Mari Castaña y va a estar también lo tuyo. Cuéntanos, ¿qué es lo que vas a hacer? Nosotros acabamos el menú y lo acabamos con consecuencias del cordero, se llama el plato. Al final nos basamos mucho en un producto tan tradicional de aquí y vamos a tocar tres elaboraciones distintas en un mismo plato. Nos hemos basado mucho en el tipo de cocina que se hacía en Orián Express, esa cocina francesa, cocina italiana, bueno, vamos a hacer algo yo creo que divertido y aprovechando pues un producto de aquí y que también elaboraban cordero en esos viejas. Claro, mezcla mucho de sabores, ¿no? También porque allí, bueno, en Estambul lo de las especies se lleva mucho, claro. Sí, claro. Ellos mismos allí, el tema del cordero, todas estas especies que llevan, nosotros no nos vamos a ceñir justo, justo a eso que a Estambul. Pero bueno, sí que habrá técnicas francesas, técnicas italianas, otra parte especiada haciendo un guiño a esa zona y bueno, estamos muy contentos, creemos que va a gustar el plato. Claro, porque es hacer un menú, en este caso, que cuesta 85 euros, pero fíjense lo que puede costar en el Orián Express, claro, un menú totalmente exclusivo y de lujo. Sí, bueno, a ver, al final nosotros no nos hemos basado mucho en el precio, o sea, si nosotros todas las cinco personas que nos hemos juntado cobrásemos el trabajo que nos lleva y todo demás, seguramente fuera un menú más caro. O sea, es algo que hacemos sobre todo por la ciudad, evidentemente hay que cubrir unos costes, pero bueno, un plato de estos en el Orián Express sería, bueno, igual te iba a decir, el precio del menú sería un plato, igual no tanto, pero bueno. Sí, porque hemos dicho que el cóctel más o menos estar en 30 euros ahora y el desayuno creo que son 15 euros, pero allí en el Orián Express son 200 euros un desayuno ahora mismo, o sea que fíjense, una comida. Sí, sí, bueno. Al final lo que se trata es de acercar, de apoyar un poco a la gastronomía con el tema de la Federación de Hostelería, hacer cosas por la ciudad, el año pasado lo del Titanic fue un éxito y bueno, este año estamos seguros que va a ser igual y bueno, hacer esa recreación, acercarse a los ciudadanos y acercar nuestras cocinas también, lo que estamos acostumbrados a hacer. Bueno, pues todo un lujo ver a Antonio Arrabal, a Ricardo Temiño, a Miguel Cobo, a Jesús Iñiguez y a Isabel Álvarez del restaurante Mare Castaña este próximo domingo a partir de la una y media, que creo que son dos horas, ¿no?, de comida. Bueno, está estipulado, a ver, está más o menos orientado que sean unas dos horas, dos horas y poco, calculando, bueno, pues que son los cinco platos más el cóctel, la entrada, bueno, luego el café y demás, todo eso se puede alargar, calculamos que algo así, va a ser una fiesta, al final tampoco, tampoco no nos hemos puesto horarios, queremos que la gente disfrute y yo creo que va a disfrutar. Una fiesta además en la que podemos ir totalmente vestidos de esos años 20, de totalmente lujo, así que si os animáis, ya saben, pueden hacer esa reserva porque quedan muy poquitas plazas para vivir en el Orient Express. Muchísimas gracias, Vero, gracias a los dos, desde luego una experiencia para disfrutar, para ir vestido así como esos años 20 y desgustar esos manjares, un placer. Dani, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pero espera, que tú eres una persona importante, que tienes tu patrocinio y todo. ¡Dentro! Daniel Angulo, muy buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Madre mía, la que tenemos encima montada. Dos semanas, lloviendo, ¿eh? Pues sí, llevamos una semana muy entretenida en cuanto al tiempo y hoy, bueno, pues tenemos la borrasca Kian, que es un nombre que le ha puesto el Servicio Meteorológico Inglés, la Meteo Kiss, y bueno, ya tenemos, y en exclusivo ya para los telespectadores de la Ocho Burgos, otra nueva borrasca para el fin de semana. Pero te voy a hablar de Kian, la borrasca que nos está afectando hoy, nos cruzaba el frente asociado a ella, todas las borrascas llevan asociados los frentes, el frente más activo nos cruzaba esta pasada madrugada, dejaba hasta 80 kilómetros por hora, rachas de hasta 80 kilómetros por hora sobre las 4 de la mañana. Mucha gente de esa hora es cuando tienes el sueño más profundo, pero bueno, sí que se oía, en muchos sitios se oía el viento que ha sido fortísimo. Y bueno, en total que vemos en el día de hoy se han recogido 20 litros, eso aquí en Burgos capital, pero ojo porque en Aranda se llegaba a alcanzar una racha sobre las 3 y 20 de la madrugada, ha sido sobre las 4 de la madrugada, cuando ha soplado con más fuerte el viento, y se llegaban a alcanzar 100 kilómetros por hora, 96 kilómetros por hora también se han alcanzado en Medina de Pomar. Es decir, que bueno, esta madrugada cruzaba el frente, luego ha estado lloviendo esta mañana, en total, como digo, ya en muchas zonas ya se llevan recogidos casi 20 litros, nos ha dejado este episodio, y esta borrasca ya se va. Ya hemos visto que durante la tarde se han abierto claros, pero nos llega otro. Lo vamos a ver, si podemos ver el mapa rápidamente, lo que nos espera a partir de mañana. Mañana podemos decir que va a ser una jornada también de tiempo revuelto, va a seguir soplado viento, pero ya vemos que hoy iba a haber chubascos más débiles. Pero mañana, bueno, ya vemos el mapa, el mapa que nos va a ver, vemos la provincia de Burgos con chubascos de esto. Ojo mañana, porque lo que se produce en la sierra por encima de los 1.200 metros, mañana van a bajar las temperaturas. Vamos a amanecer con solo 4 o 5 grados. Si se produce algún chubasco por la mañana, como la temperatura va a estar baja en la sierra, por el norte puede ser de nieve. Es decir, ya van a empezar a lucir el blanco en nuestras cimas más altas, el salmilla, el mencilla. Ya vamos a ver la nieve en las montañas. Lo que dice el refrán, por los santos, la nieve en los altos. Pues se va a cumplir, este año se están cumpliendo los refranes a rajatabla. Veremos si se cumple el del veranillo de San Martín, que es el día 11. Mañana, como digo, chubascos de nieve en la sierra. En el resto, chubascos de nieve, persiste el viento del oeste, viento húmedo fresco que hará bajar las temperaturas, pero no tan intenso como. El sábado. El sábado, como digo, la borrasca, la nueva borrasca, domingos, ha sido bautizado con el domingos, llega y a mediodía, este será el panorama. Un frente estará entrando ya por el noroeste. Ojo, porque por la mañana ya, viento otra vez como vemos fuerte del suroeste. La mañana, fíjate, al amanecer, a las 9, a las 10 de mañana, rachas de hasta 80, 90 kilómetros por hora, tanto como esta madrugada. Lo que pasa es que el sábado lo vamos a ver, porque va a ser durante la mañana lo fuerte. Entonces, la mañana, luviosa, chubascos muy luviosas, rachas muy fuertes. Ojo, porque pueden llegar hasta los 100 kilómetros por hora. Y va a ser una jornada borrascosa, porque el viento se va a mantener fuerte todo el sábado. Las lluvias, sobre todo por la mañana, aunque también llueva luego por la tarde, las temperaturas suben, al entrar otra vez viento del suroeste, suben, aunque en Pirineos llevará abundantemente. Pasemos al domingo. Y el domingo, bueno, se ha despejado un poco el panorama. Se despejará, pero continuará entrando viento fresco, viento más fresco que la baja de las temperaturas. Viento del oeste nos viene del Atlántico, habrá chubascos, pero ya más débiles, esto es a mediodía. Y bueno, el domingo también será una jornada despecible, con bajada de temperaturas, con ambiente más fresco, porque el viento ya es del oeste. Veíamos que el sábado era del suroeste, pero hoy es del oeste. Ambiente más fresco, chubascos, daréles, pero con ambiente despecible y temperaturas a la baja. Y ojo al amanecer, que también mínimas de 4 o 5 grados. ¿Y qué va a pasar? La próxima semana va a comenzar también con tiempo inestable, con chubascos, pero ya más débiles. Ya no va a aparecer el viento, sino que el viento va a ir amainando durante el día. Por la noche, ya el lunes, el viento estará en calma. Diremos, por fin, se ha agarrado. Bueno, el lunes ya está. Y ya parece que el martes, y lo digo en exclusiva para nuestros telespectadores, Sandra, el martes vamos a tener un día de sol y viento en calma. ¿Qué ha pasado? Y diremos, ¿qué ha pasado? Porque desde dos semanas que llevamos intensas, con lluvias, viento frío. A aprovechar para atender la ropa, para hacer la agrada, para salir a pasear, aprovechar el sol, porque el martes sí que va a ser un día de sol. A tomar la vitamina, el solecito. Pero al amanecer, y al estar los cielos despejados, y al pararse el viento, ya las temperaturas van a bajar. Y fíjate, el martes amaneceremos con cero grados en Burgos. Ni para ti, ni para mí, ni frío, ni calor. Las primeras heladas. Y ya iremos comentando, si llega el veranillo de San Martín, lo comentaremos el próximo jueves. De momento ya, los colores del otoño, el rojo, los amarillos, se van a ir poniendo en estos campos. Bueno, mira, un poco como tenemos el plató. Sí, el plató, claro, esos rojitos. Es que no habías visto, mira. Sí, 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 hombre, que estuve... No, no, esto del medio no lo habías visto. Y mira los pájaros también, qué bonito, ya quedó precioso, qué plano. Están ahora pasando pájaros por nuestra provincia, pasan cientos de pinzones, miles de jilgueros todos los días. También pasan palomas toscaces, que es un poco como estamos viendo. Pero bueno, eso de la migración, si quieres te lo explico ya en el próximo... Lo vemos el próximo jueves. En el ángulo, muchísimas gracias. Qué bien tenerte de nuevo por aquí. Pues un placer. A cuidarse, que hace mucho rasca. Hace mucho rasca. A taparse el cuellito y a dormir bien tapaditos. Eso sí. Que se nos queda culo frío. Nos vemos el próximo jueves. Adiós. Y nosotros nos vamos, regresamos el martes a las 4 de la tarde. Adiós. Adiós.